Son las 7 Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical Aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí En Radio 800, La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Muy buenos días Muy buenos días Buenos días, ya estamos aquí Muy tempranito En su programa deportivo Pisa y corre Aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Internacional Gracias a Dios Gracias papito Dios Gracias, gracias de nuevo por traernos en vida Esta cabina de transmisión Mucha gente corriendo siempre por ahí En la carretera Masaya Hoy hay una actividad automovilística Aquí por el sector de la pista de Montoya Así que para los que les gusta el automovilismo Hoy esa actividad ahí de Nika Speed Está pues por ahí Muy bonitas esas actividades Gracias a la administración de la radio Al licenciado Martín Madriz Al ingeniero Enrique Quiñones Al pelotero mejor pagado allá en el sector de Nindirí Lucas Reyes Qué bárbaro ese Lucas Reyes Dice que ya cobra tanto ahora Que todos los equipos de la liga de veteranos Lo quieren contratar Tremendo Ray Fielder Dice que es Lucas Reyes Así es que saludo para Lucas Reyes Muy tempranito Ya estamos pues aquí Muy temprano Siete de la mañana con dos minutos Recuerda que nosotros estamos aquí Por cortesía de Emprovisa Buena esa con Edward a la cabeza Emproca capacitando Y Emprovisa resguardando Aquí está Emprovisa de la Plaza Julio Martínez Setenta y cinco baras al este Puede llamar ahí a Don Cecilio López Al veintidós seis ocho veintiuno O al veintidós seis cuatro veinticuatro siete siete Y tener un guarda de seguridad Seis pies cuatro pulgadas No hombre este es otro verdad Sí este es otro Este es otro Este es más grande Este es más grande Porque lo mire que pesa como más de trescientas libras Este señor El otro anda jugando El otro anda jugando Sí hombre Pero que bueno pues que Don Cecilio López Siempre nos escucha Y siempre nos está enviando Estos guardas de seguridad Porque aquí pues bien seguro Pero más seguro está la radio ochocientos Con este tremendo guarda de seguridad No es familiar tuyo León López No nada que ver No de vos sos pequeño Pero a la par de este Tiene una mano como de guante cacher No 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 Ah que bárbaro Ahorita lo saludé No a ver si mi mano quedó chiquita Que bárbaro Así es que También ayer estuvimos ahí Conversando con todos los muchachos Del equipo de Renacer Los barrieron ayer en la liga de Don Bosco Par de nocaos ayer Y ahí pues estaba preocupado El Donaldo Arostegui Verdad que decía Bueno voy a tener que decirle a mi papa Dice que me cambie los bates Dice ah porque los muchachos no están bateando Así es que Hay que ir a cambiar los bates Donaldo Y tenés que ir a Deportivo Run Quien es distribuidor directo De las prestigiosas marcas de bates World Bandbat Miking Marucci Combat Esport 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá Porque ir a comprar allá Si sus bates los tiene aquí Don Raúl Arostegui Llámelo al 22 80 0 5 7 7 O a su celular El 88 82 26 46 Deportivo Run También ahí hay guantes de calidad De todas las marcas Zapatos de los ¿Cómo le llaman? De los Hunderburg No sé cómo le llaman Los Hunderarmor Hunderarmor Ah Riu Riu Knight De todo tiene Donaldo De todo tiene ahí Donaldo Desde la guantilla Bello no viste Esa calidad de guanteletas Que venden ahora Dicen que batean solas Pero yo no creo Este Donaldo Solo cuento Conmigo Así es que Y Donaldo se usa Usa como 6 guanteletas 2 para batear 2 para hacer swing Cuando esté esperando turno Y 2 para correr Imagínate vos 6 par de Qué bárbaro este bandido Así es que también Los muchachos Que van a jugar Hoy Allá En En la liga Que se prepara La liga Panchón Espinosa Que se preparan Los equipos Además de los muchachos Que ya están preparándose Ya están jugando En la liga Interinstitucional Por ahí enviaron Saludos A los muchachos Del equipo Intur Intur En la liga Interinstitucional Ahí los vimos En Deportes Rivera Que está presentes En el deporte nicaragüense Estamos aquí En Managua Chinandéa Leónes del y Río Blanco Todo en material deportivo Placas de reconocimiento Trofeos Artículos de caza Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Estamos aquí En Managua En el centro comercial Más grande De Centroamérica El mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras Alago 75 Baras arriba Ahí puede comunicarse Con el ingeniero Helio O Doña Verónica Rivera Al 22 50 56 53 Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Y para los que quieran Estudiar Y aprender Inglés En serio Pero si Aprender inglés En serio Tienen que ir A Cornerstone Cornerstone Es la solución Con reconocimiento Nacional e Internacional Ahí nos dice El licenciado Don René Acuña Que en Cornerstone Puede Llamarlo Al 22 50 65 10 O el 22 52 54 25 Las matrículas Están abiertas Todo el tiempo Y puede Seleccionar El horario Que más le convenga Hay de 8 a 10 De la mañana De 10 a 12 De 2 a 4 De 4 a 6 De la tarde Y también De 6 a 8 De la noche Así es que Ahí está pues El licenciado Director René Acuña Diciéndonos Que Cornerstone Es el mejor Con reconocimiento Nacional E internacional Y desde luego Que ya viene La época De invierno Y hay que prepararse Ya estamos entrando Al mes caluroso Y en estos tiempos Pues los techos De las casas Se ponen Todos calientes Y se va destruyendo Así que tenemos Que llamar A Sabri Pin Sabri Pin Servicio de brillantado Y pintura Ahí puede llamar Al 22 2255 2766 Sabri Pin Le abrillanta Los pisos Losas Mármol Madera Le pinta Le pinta Le pinta Su casa Su vivienda Le hace los diseños Y todos los colores De las habitaciones De los nenes De los niños Le pinta también Las cercas Perimetrales Las empresas Las bardas Las habitaciones Las mansiones Puede llamar Ahí a Sabri Pin Al 2255 2766 Sabri Pin Brillo Y color Sin fin Así es que Para hoy Pues mucha actividad Deportiva Lo más importante Lo más interesante De la jornada Del softball femenino Se viene esta tarde A partir de la 1 Y 30 de la tarde Aquí en el campo De Enel Para los que les gusta El softball femenino La gran final Está 3-2 Favoreciendo Al equipo de Santana Que está arriba En la serie final Hoy Hoy puede ser ya Prácticamente Quien gane Quien barra El día de hoy De estos dos equipos Entre Santana Y el equipo De Las Américas Uno Se quedará Pues con el Torfeo De campeón De este torneo 2014-2015 Interesante Se vio la jornada Del domingo pasado Ya que prácticamente El equipo De Las Américas Uno Estaba cancelada Ya que estaban Perdiendo Por casi 9 Carreras de diferencia Pero al final El equipo De Las Américas Uno Logró Dejar en el terreno Vino en el primer juego De la jornada pasada Del domingo pasado 10 carreras Por 9 Ya vamos a traer Todos los detalles Ya vino Dennis Moroney Con todos esos detalles Quien es el chico De plata Aquí en nuestro Staff deportivo Quien anda siguiendo Al voleiboy De playa Ya vino Hombre ¿Dónde es la jornada? Buenos días Dennis Disculpame Ya estuvo En el IND El sábado pasado Y el domingo pasado Que estuvimos por ahí Y la jornada intensa Veamos del voleibol De playa Ya viene la jornada También De la época De Semana Santa El softball femenino La Panchón Espinosa Se viene la actividad También de la De la liga Del cuajipal Del lagarto ¿Verdad? Que también Ojalá nos llame Este ¿Cómo es que se llama Este bandido? Julio Varga Julio Varga Sí, verdad Que ya va a iniciar La liga De la La liga De barrios orientales Creo que así se llama La liga Así es que vamos a estar Pues nosotros Con toda esa Información Así es Buenos días A todos los Fanáticos radio Escucha del programa Pizzi Corre A través de Radio 800 La gigante del dial Vamos a estarmos Cargados de información Tenemos los resultados De la liga española Resultados sobre La actividad Que tienen Los Los Big Ligares Representando Los representantes De Nicaragua En la Gran Carpa No hubo mucha actividad De ellos ayer Sí, no hubo Cabrera lo sentaron Sí Pero algo llamativo Es que los entrenaron En segunda base Antes del juego Entonces Sí, potencialmente Lo vayan a ocupar ahí Y En juegos muy importantes Estaba diciendo La dirigencia De los pájaros De los Orioles De Baltimore Que Lo van a usar Habitualmente En su posición normal Como es en el campo corto Sí, así es Y también tenemos Sobre la actividad De Cheslo Kulberg Que ya Conectó Un cuadrangular En el transcurso De la semana Y también Atención A todos los Interesados A todos los Mánagers De la selección De los departamentos Que se viene Nemesio Porras Presidente de la Federación Nicaragüense De Béisbol Anunció Que se viene Un torneo De juvenil Entre las edades De 13 y 14 años En Estelí Sí, en Estelí Va a ser Y también Y el otro C va a ser El estadio De Condega Sí, así es Jornada muy importante Entonces nosotros Aquí con toda Esa información Siempre acerca Del béisbol Menor y juvenil Así que esa jornada Muy intensa Vamos a tener Pues toda esa información Y todos los detalles Acerca de este Campeonato juvenil A que se va a realizar Allá en el Departamento Y municipio Bonito de Estelí Ayer me estaban diciendo Don Alfredo Lo queremos ver Por aquí en Estelí Pero vamos a ver Vamos a hablar Pues con alguno De nuestros Amigos A lo mejor Pues mandamos un enviado Denny No querés ir allá Por Estelí Está bueno Ahí una Para ir ahí Un par de días Ahí un desayuno Una guirila Ahí con cuajadita Crema Sabroso Con un cafecito caliente Si no con Unas guirilitas Ahí con un tiste ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Vamos a hacer las gestiones Entonces con nuestras Amistades por allá Para ver pues Si uno de nosotros Puede estar pues allá Dándole cobertura Por lo menos en la semifinal Sí, semifinal O la final O la final Podemos ver La etapa semifinal Una tarde Un día por allá En Estelí Debe estar fresco Bonito Con tanto viento Por allá Por el sector De Estelí Aunque ya no es lo mismo Buen clima Para jugar Pero ya no es lo mismo ¿Verdad? Porque ahora pues Con eso del medio ambiente La gente ha despalado Y definitivamente Que el agua Se nos esté escapando Y con eso Del cambio climático Hay mucha gente ¿Verdad? Que depende Mucha gente Del campo De la leña Y eso pues Es el despale Pero que tanta falta ¿Verdad? Hace la reforestación Alrededor de todos Esos lugares Que se van despalando Y es muy importante Digamos para Nicaragua Porque ya vemos Esa situación Que acaba de suceder En el lado occidente Occidente Y también algunos Departamentos de Managua Sí, efectivamente Municipios Con esas cosas De los vientazos Del polvo Y todo eso ¿Verdad? Que trae más afectaciones Pero es muy importante Como decimos aquí nosotros Es muy importante La reforestación Sembrar un palito En la casa ¿Verdad? O algo que te ayude Verdaderamente para la sombra Hubo un tiempo Que decían Si arrancabas O cortabas un palo Tenías que sembrar 10 Exacto Porque ya imagínate Ahora digamos En la parte donde están Los mantos acuíferos Aquellos ríos caudalosos Por ejemplo Yo me estaba fijando Hace poco En una noticia Que estaba sucediendo Alrededor del río Acome Allá en Chinandega Ese río antes Era difícil Pues digamos Solamente Bañarte Porque habían unas pozas Tremendas Pues ahí Debajo de los puentes En ciertos lugares Donde las personas Pues yo me acuerdo Que mi mamá Por ejemplo Llegaban ahí ¿Verdad? Las riberas del río Hacían sus pozas Con grandes piedras Y era ahí Digamos su lugar de trabajo Porque llegaba a lavar Mucha gente Y el río como tal Pues era bien caudaloso Caudaloso tremendo Entonces Pero que había bastante Forestación En las alrededores Pero a medida que la gente Se va sentando Va cortando los árboles Y eso hace que Desde luego Esas riberas Se vayan secando Y aún pues más Todavía el río Pero aún así Pues yo veo ahora El río A Come Que es un charquito Prácticamente En aquellos tiempos Cuando yo era Cipote Que casi Más de media cuadra Ese río Pues era tan caudaloso Que no te podías Ni cruzar Sí Así ha pasado En varios ríos También recordemos El río El Jicaral No sé si ha ido Por esos lados Al lado de Santa Rosa Exacto En Rosa del Peñón Sí 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 Al lado ahí Del Sauce Me ha dado el lujo De bañarme Y darme mi chapuzón En ese río Así como está Ajá Sí es que es sabroso Pues digamos El agua del río No enferma No nada Porque como siempre Está corriendo Sí Entonces definitivamente Que no quedan pues ahí En residuos malos Aunque como dicen allá Más adelante Están las vacas Haciendo las cosas Pero verdad Mientras no las miremos No hay problema Así definitivamente Así es que Pero lo más importante De verdad Es que la gente En Nicaragua Todo como tal Y sobre todo En el sector De las zonas rurales Muy importante Pues reforestar Que el agua Es lo más importante Para la vida Y así como Para la vida De Nicaragua A los nicaragüenses Para Centroamérica Y tantos recursos Que tenemos aquí En nuestro país Cómo no cuidar el agua Porque ya ves En otras partes del mundo Cómo hace falta el agua Y yo a veces Me pongo como incómodo O inquieto Verdaderamente Cuando yo veo A tanta gente En estos periodos En este tiempo Que es cuando El agua más se necesita Que sacan ahí La manguera Y están botando El montón de agua Esa gente Que lavan los carros También Pero digo Cuánta gente Está en las zonas rurales Que les hace falta El agua Que la necesitan Y luego a esto Digo Cómo la botan No hay un poco No hay conciencia Sobre eso Yo creo que Sobre ese tema Creo que Hay mucho que trabajar Pero lo más importante Verdad Es que En Nicaragua Necesitamos siempre Estar reforestando Estar cuidando Nuestro medio ambiente Porque es la vida Es el aire puro Es todo lo Sentir que queremos Y queremos vivir En un país Bien agradable Así como están Pues verdaderamente Haciendo las cosas Pero si seguimos así Entonces vamos a ver Totalmente un país Destruido Pero bueno Después de ese tema Vamos a entrar entonces Con la información deportiva Y es que el día de ayer Sábado 14 A partir de las 9 de la mañana En el estadio Jackie Robinson Nos dice José Romerito Cortés En la liga del béisbol infantil Ingeniero Roberto Urroz Afiliados a Williams Se realizó la siguiente Actividad deportiva Primera hora En la categoría infantil A El equipo de Improvisa Por fin Ya por fin Ahí me debería poner la trompeta Leónel López Por fin El equipo de Improvisa Derrotó Al equipo de Nejapa 14 carreras a 13 Tremendo partido Fue este Ahí en que el equipo De Improvisa Ah bueno Y dice que el señor El vigilante El que juega a su bólden Dice que le llegó a ayudar A los chavalitos Ahí dicen Ah como iban a banquera Sí dicen que es buen coach Debateo Debateo exactamente Si eso es lo más importante Así es que obtuvo Su primera victoria El equipo de Improvisa El derrotar Al equipo de Nejapa 14 a 13 Pitcher ganador Por Improvisa Keiden Doña Keiden Doña Keiden Doña Perdió por Nejapa Javier Castellón El segundo juego En la categoría Mayor Estos son En la categoría De 12 y 13 años En el recreo Le ganó al equipo De Bitexa 5 carreras por cero Blanqueada Entonces para los muchachitos De el equipo De Bitexa Aquí ganó Por el equipo De el recreo Dinardo Dinardo Reyes Dinardo Reyes Fue el ganador Y el perdedor Por Bitexa Fue Steven Picado Para mañana O sea Hoy domingo La liga del Blaseball Tiene la siguiente Programación A partir de las 9 de la mañana En el estadio Amistad Doyer Ahí a primera hora En la categoría Infantil A Los Tigres Del 380 Se estarán midiendo Ante el equipo De Los Dantos Junior Vamos a pasar Por ahí rapidito Verdad Por ahí rapidito Vamos a pasar Por viendo Estos chavalitos Que es a partir De las 9 de la mañana A las 9 de la mañana Si vamos a pasar Por ahí rapidito En la categoría Mayor a segunda hora El equipo De Los Dantos Junior Estarán Recibiendo La visita De el equipo De el Areli 5 estrellas Es la nota Que nos envía José Romerito Cortés Vamos a pasar Por ahí También viendo A Los Dantos Junior Al igual Que a los muchachitos De Los Tigres Del 380 Que a partir De las 9 de la mañana Estarán iniciando La jornada Deportiva Del béisbol infantil Esto en la categoría En las pequeñas ligas De Williams Por verdad Donde pues ya Están avanzando Los chavalitos Vamos a esperar También el reporte No sabemos Cómo marcha Ya la liga De Ciudad Sandino A lo mejor El flipper Felipe Hernández Que se comprometió De enviarnos La información No nos ha enviado Nada Charly Maltese Nos perdió Porque dijo Que Julio Montenegro Iba a pasarle Todo el reporte Acerca de ese Campeonato No sabemos Cómo van Los chavalitos De La Quintanina No sabemos Cómo van Los chavalitos Del Santana No sabemos Cómo van Los otros chavalitos De la liga De la liga Pava Corea Que administra Don Julio Montenegro Buenos días A todos los amigos Que están siempre En sintonía De esta gran Radio Emisora Radio 800 A través también De la página web Radio 800.es En el mundo Allá en Angustiados A los desesperados A los oprimidos Por favor señor Aquella persona Que está angustiada Aquella persona Que está desesperada Que está oprimida Aquella persona Que está pasando Problemas Padre en su hogar En su matrimonio Con su familia Aquella persona Que no tiene empleo Dios mío Y está sufriendo Económicamente Yo te pido Que le ayude Que le dé una salida Que le dé una manito Poderosa Padre Y que lo ayude A salir adelante A seguir adelante Hay personas Que son débiles Hay personas Que no tienen fuerza Hay personas Señor amado Que no tienen fe Yo te pido Yo te pido Dale fe Dale fuerza Dale confianza Dale coraje Dale amor Y ayúdales En el nombre de Jesús Hay personas Padre Que sacan Ahora fuerzas De flaqueza En el nombre de Jesús Y ellos también Sigan adelante Luchan y perseveran Y van hacia adelante Rompiendo brechas Padre Estas personas También ayúdales Dale más coraje Dale más fuerza Dale más fe Y que sigan luchando Y que sigan perseverando Ahora Porque las cadenas Ahora las cadenas Se revientan En el nombre de Jesús Los muros se caen Ese muro de desesperación Ese muro que está ahí ahora Atando a esa persona Esa cadena Que está atando a esa persona En el nombre de Jesús Ahora se rompe la cadena Con el poder de la palabra Y esa persona oprimida Desesperada Angustiada Ahora es libre Ahora es libre Ahora es libre Ahora es libre Por la fe en Jesucristo El Hijo de Dios Aquella persona Que no tiene alimento En su hogar Bendícele Ayúdale Aquella persona Padre Que no tiene trabajo Ahora Padre Provéle Pero dale ánimo Para que salga a buscarlo Dale ánimo Para que salga a tocar puertas Que la puerta se le abra En el nombre de Jesús Eterno Dios Bendice al staff De este programa Bendice al controlista Bendiga a los administradores De esta emisora Bendiga al licenciado González Señor Mira Padre Este hombre La situación que él está viviendo Con su enfermedad Mira Padre La angustia que él vive Pero él se esfuerza Él lucha Él sigue adelante Y persevera Cuando hay miles y miles De personas Que escuchan este programa Y lo escuchan con alegría Y lo escuchan con regocijo Pero por dentro Señor Él necesita un milagro de tu parte Él necesita un milagro Señor En su familia En su vida Él necesita que le sabe Él necesita que le libere Él necesita que ponga tu mano Poderosa ahí En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Porque él no se queja Porque él no se desespera Porque él no se angustia Pero ahora Padre Ahí está mirada Hay liberación Por el poder de la palabra Envía fuego Señor Hasta donde él esté Que sienta el calor De tu Espíritu Santo Que sienta la llenura De tu Espíritu Santo Que sienta el regocijo De tu Espíritu Santo Que sienta ese fuego Abrazador Ese fuego Sanga de Cristo Que nos cubre Y nos libre de todo pecado Hay sanidad Hay liberación En el nombre de Jesús El Hijo de Dios Oh Padre Si sanaste a los ciegos A los sordos A los mudos A los cancerosos Ahora Dios Para ti no hay nada imposible Creemos en tu palabra Y en tu promesa Y por tu llagada Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros curados En el nombre de Jesús El Hijo de Dios Creemos en tu palabra Creemos en tu promesa Y creemos en ti Espíritu Santo de Dios Bendiga al oyente Bendiga a aquellas personas Que escuchan esta oración Bendícelos por favor Guárdalos y protégelos En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Recuerda hombre y mujer Que en el momento más difícil Cuando usted cree que está solo Es cuando Dios Más cerca Está de usted Cuando usted cree que estás abandonado Es cuando Dios Te anda de la mano Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Encomiéndese a Dios Y créale a Dios Que Dios los bendiga Hermanos de los estudios Adelante con el programa Gracias hermano Luis Gracias hermano Luis Por esas palabras De bendición, opción y milagros Efectivamente nosotros Con mucho aprecio Con mucho respeto Con mucho cariño La recibimos En nombre de Cristo Parte de mi staff deportivo De los administradores De la radio Y desde luego Que estoy totalmente seguro Y convencido Que también Nuestros amigos Ollentes Están Convencidos Que Solamente agarrado De la mano del Señor Solamente agarrado De la mano De nuestro Padre Podremos avanzar Podremos Vencer Tantos y tantos Obtáculos Gracias hermano Luis Bendiciones también Para usted Y su familia Gracias hermano Bueno vamos a pasar Entonces allá Con Leonel López Saludos para nuestros Amigos que ya están En sintonía Para nuestro amigo Efraín Quintana El orgullo Del Georgino Andrade Dice él Que Efraín Quintana Está escuchándonos allá En San José Costa Rica No sé si en Pava No sé si en En donde estará Mi amigo Efraín Quintana Allá pues Está en Chepe Dice en San José Costa Rica Ya está en sintonía Y para nuestro amigo Allá Aníbal Zelaya Junior Aníbal Zelaya Junior Que nos escucha Pues allá En Canadá Él no está preso Pues sino que está Allá en Canadá En Canadá Bueno vamos a pasar Entonces allá Con Leonel López No sin antes Decirles a ustedes Queridos oyentes Que nosotros No somos Los mejores Ah te lo voy a Charlie Ah te lo voy a Charlie Ah bueno vamos a escuchar Al perdido A Charlie Tenemos al perdido Al perdido Adelante Charlie Muy buenos días Te escuchamos hermanazo Muy buenos días Muy buenos días A toda la afición De su programa Pisa y corre Solamente aquí En Radio 800 La Gigante Internacional Que bonito no verdad Que siempre que interviene Y amanecemos vivos Como lo dice el hermano Luis Nuestro Señor Jesucristo Que nos da Esta gran bendición Esa es la primer Gran bendición Que nos da Nuestro Señor Que nos da la vida Y eso es algo Muy maravilloso De parte De nuestro Señor Jesucristo Pues bien Después de escuchar Las palabras De nuestro hermano Luis Morales Que siempre está Anuente Todos los domingos Dándole Esa bendición Esa oración Que a todo mundo Nos llega Y es muy bonito Muy agradable Escucharlo Al hermano Luis Con estas oraciones Y también para Todo el staff Saludos para Ricky Martínez Benito Marenco A Moronay A nuestro Quinto bate Ya licenciado Quinto bate Ya del staff A licenciado Alfredo González Y a Leo Leo Y por supuesto A toda la afición Que siempre nos escuchan Muchachos Voy a atenderme Un poquito Porque me estoy preparando Ya para irme Hacia mi trabajo Pero antes De todo Muy lamentable Una vez más Lo que está sucediendo En la liga Sergio Rubí Lamentablemente Lleva el nombre De nuestro gran amigo Sergio Rubí Ese hombre que Integrante del salón De la fama Sergio Rubí Y que en estos momentos Yo sé que nos está Escuchando Salvador Castro Porque sabe que yo Como cronista deportivo De Radio 800 Tengo que divulgar esto Y como cronista deportiva Pues tengo que hacerlo Y decir Lo que Directamente Lo que sucede En esta liga Y directamente Con el equipo De la Quintanina Una vez más Se ha pronunciado El señor Salvador Castro Y ha hecho Del equipo De la Quintanina Un desastre La verdad que Es lamentable Lo que está sucediendo Porque El domingo pasado Ya iniciamos El campeonato final El equipo De la Quintanina Un equipo que Durante 40 años Que hemos estado Nosotros aquí Consechando peloteros Mi papá El socio Con los peloteros Que han quedado aquí Cuatro peloteros En primera división Y los niñitos ahora Pues que están en acción También Y hemos venido Luchando y luchando Los peloteros Que hemos quedado aquí Y la verdad De las cosas Pues de que Nosotros Nos sentimos Agredidos Nos sentimos mal De esta manera Un equipo que siempre Y todos los equipos Que llegan A las diferentes ligas Pues luchan Para llegar A una mejor posición Llegar a la semifinal Y por supuesto Llegar a la final Ese es el objetivo De cada equipo Que llega a una liga Digo nuevamente Que es lamentable Lo que está pasando Y nuevamente Con el equipo De la Quintanina Porque en la semifinal El equipo de las Torres Ese fuerte equipo De las Torres Se enfrentó aquí En el equipo Del estadio De la Quintanina Frente al equipo De la Quintanina En la semifinal Se dio un altercado Ahí Se vino con los jueces Se dio la Que ya se suspendió El juego Pues bien Estábamos en el cuarto episodio Y Salvador nos mandó A jugar a San Luis Está bien Nosotros aceptamos La cuestión pues De que Se eliminó El equipo de la Quintanina Al fuerte equipo De las Torres Bien Se da la La final Contra el equipo De Santana Buen equipo también Con todo respeto El equipo de Santana Ganamos el primer juego En el segundo juego Vino la de Bacle Está ganando el equipo De la De Santana Ocho carreras por seis En la apertura En la apertura Del quinto episodio Vino Domingo Bobadilla Tremendo pelotera Pega hit Viene el recorte De la bola Donde Maltés Dobla Domingo Bobadilla Por la primera base Queriendo avanzar A la segunda Tiran a la primera base Marvín Maltex Agarra y lo Se tira de cabeza A Bobadilla Y lo pone fuera Inmediatamente A ese hombre enfurecido Se levantó de la base Agarró la almohadilla Y le tiró la base Al umpire Que cantó a Bob Y lo agredió Dos veces Empujándolo al umpire El umpire No le hizo caso Se caminó Unos cuantos pasos Pues vino Bobadilla Y ya Queriendole Directamente A pegarle un puñetazo Vinieron y lo detuvieron Rolando López El amigo ahí Pues se detuvo el juego Y ya no se continuó Este juego Señor En la apertura Del quinto episodio Se dio el Duero con Salvador Ahí estaba el señor Arancillo También que estaba Presenciando el juego Salvador Castro Y anduvieron de la meca A la meca Se subieron a la grada Se subieron para aquí Para allá Señoras y señores Últimamente Salvador Castro Tomó el micrófono ahí Con el señor que Lamentablemente El señor que estaba Perifoneando ahí No sabía Para nada Lo que es un softball Lamentablemente Dijo Salvador Pues de que No había confiscación de juego Y que eso se iba a arreglar En la reunión Señoras y señores Yo les pregunto Como los que más Medio sabemos Hubo agresión del árbitro Era inmediatamente Una confiscación de juego Y Estábamos en la apertura Del cuarto Del quinto episodio En el cual no era Un juego oficial Pues viene el señor Salvador Castro Y nos dice a nosotros En la reunión De que el juego Se va a continuar A como estaba Señoras y señores A jugar tres episodios más Y el juego Se va a continuar Y él le pregunto Señores Esta era una confiscación De juego inmediatamente Porque había agresión Del árbitro Había la integridad Física del árbitro Estaba dispuesta En juego Pues vino el señor Salvador Castro Y de esta manera Nos manda a jugar Este domingo Nosotros no íbamos A continuar ya Directamente A finalizar Este campeonato Porque esto es lamentable Lo que nos ha hecho Salvador Castro Y no para resumirles tanto Recuerden lo que pasó También en la liga pasada De los juegos De septiembre También nos hizo eso Y rompió el reglamento Entonces para qué Se hacen los reglamentos ¿Por qué pasamos Encima de las reglas Si nosotros sabemos Nosotros creemos Directamente Que Salvador Este no está No ha hecho No ha dirigido muy bien Esta liga Como presidente De la liga Terro Rubí Yo creo que Salvador Castro Debería darle ese puesto A otra persona Que directamente Se pueda dirigir A esta liga Porque ha hecho Y deshecho Los jueces Los árbitros También Que fueron Impotentes No supieron Ellos no tenían Por qué Haberle Haber llamado A Salvador Y a Arancibia Para dar sus decisiones Sus decisiones Las pone Lompay Si ellos saben De reglas No tuvieron por qué Ellos sabían Que era agresión De árbitro Y era una Conficación De juego Directamente Nos sentimos agredidos Nos sentimos ofendidos De esta manera Nosotros vamos a continuar Porque ya directamente Lo debo a público Aquí Como vocero De mi equipo Este es el último Campeonato Que nosotros jugamos Ya Integramos A la liga Cerro Rubí Ya nosotros Nos retiramos Este es el último Porque esto Directamente Hay respeto Hay respeto Al público Al público Que lo llega a ver ahí Si usted lo hubiera Licenciado El equipo De la Quintanina Es la barra Que es más público Lo que nosotros Acarreamos ahí Era un lleno Completo Lleno total Todo el mundo Lo que nos pregunta Nos pregunta Si el juego Fue ganado El último juego Porque es la reacción Del árbitro Nosotros le decimos Que no Pues vamos a continuar No siga No siga No siga Dice jugando Porque esto Esto no No se debió De dar Charly Dígame Charly Pero una pregunta Hermano La pregunta No es Es directa Pero porque El árbitro No actuó Los árbitros No actuaron Instantáneamente A la aplicación De la confiscación Y tuvieron que llegar A la parte Decisiva O dejarle en manos Del presidente De la liga Cuando era De efecto Instantáneo Que el árbitro Iba a aplicar La confiscación Porque no se hizo Lo que usted Está diciendo Licenciado Usted está dando En el clavo Y directamente Eso fue lo que nosotros Le dijimos A los árbitros Pero porque Ustedes entraron A conferencias No dijeron directamente Que era levantar La mano Y era Conficación De juego inmediata Señor Porque todo el mundo Lo miró Del licenciado Todo el mundo Lo miró ahí Lo que hizo Domingo Bobadilla Se fue a dirección Al árbitro Inmediatamente Lo tiró a la base Y lo empujó Dos veces Y todavía Quiso pegarle Un puñetazo Y el amigo Hombre Creo yo Que Salvador Castro Estaba esperando Que él corriera La sangre Sobre el árbitro Para hacer Una confiscación De juego Que me disculpe Si me estoy dirigiendo Con esta palabra A Salvador Pero es la verdad De la cosa Que por qué Entraron Y pedirle consentimiento A Salvador Castro Que qué es lo que Deberían de hacer Por eso estoy llamando Inecto A los árbitros Que no Que hicieron Lo que ellos Deberían de hacer Fue la apreciación Del árbitro Mire Licenciado Igualita una jugada Fue conmigo Yo me tiré Eso Hombre Me cantó Yo no quisiera Lo que debían Y eso fue todo Y me fui a mi jogada Y eso fue todo ¿Ya? Entonces ¿Por qué los árbitros Sabiendo de reglas Y supuestamente Pusieron a los mejores Árbitros de la liga ¿Por qué actúan ellos De esa manera también? No se debió De dar eso Licenciado La otra pregunta Charly No me estoy refiriendo De esa manera Y dicen Después nos andan Haciendo cucharistas Que le dirijo mal Pero no Es la verdad Tendré razón O no tendré razón Charly Licenciado Charly la otra pregunta La pregunta es ¿Qué sanción ¿Qué sanción Lo que comenzaron Primeramente? El juego El juego no es oficial Estamos en la apertura Del quinto episodio Hasta árbitro El refinerio de los peloteros Y nosotros mismos Y nosotros mismos Y nosotros mismos aquí Hacemos nuestros propios costos Aquí para llegar Hasta esa gran final A como lo hacemos nosotros Y lo hacen Muchos equipos de la liga Que quedan más atrás Porque ya no pueden llegar Hasta la final Licenciado Si alguna pregunta más No solamente Charly Solamente yo creo Sí solamente Vamos a comentar Pues yo creo que Verdaderamente Aquí por el bien del Zobola Como siempre se ha dicho Pues yo pienso que Los jueces Los jueces Intantáneamente Cuando hay una agresión Es la confiscación directa ¿Verdad? No había que pasar Ni siquiera consultar Absolutamente nada Pues ahí eran los Los jueces Los que tenían El poder Y la decisión Instantánea Inmediata Directamente A la hora de que se realizó La acción Eso es lo que Verdaderamente Definimos ¿Está ahí todavía Charly? Adelante Charly Sí así es Ok licenciado Regresamos al programa Empieza y corre Aquí en Radio 800 La 800 La gigante Del día Internacional Efectivamente Yo creo que Hay cosas que suceden Y hay cosas leves También ¿Verdad? Porque eso Pero yo voy también Al irrespeto De las personas Como En un árbitro Se deja irrespetar ¿Verdad? Sí es un problema Realmente De que Tendrían que Hacer Un ajuste Los árbitros No sé por qué Yo de árbitro Yo me lo llevo Inmediatamente Inmediatamente Es que yo no me dejaría Respetar pues No confiscaría el juego No confiscaría Pero si me llevo Al agresor Lo llevo Usted se me va Se me va De aquí Se me va de aquí Va 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 Y Va Es suficiente Bueno Consulto con el otro Bueno es agresión ¿Qué dice la regla? Ahora La agresión Bueno Esto Conficación Tenemos alguien En el hilo telefónico Buenos días Le escuchamos Adelante Adelante Con la llamada Buenos días Adelante Buenos días Licenciado ¿Cómo está usted por allá? Mi hermanazo Adelante Ever Arau Desde mi pueblo Ranchería Chinandega Buenos días Hermanazo Adelante Buenos días Buenos días Licenciado Buenos días A todos Están por allá Y gracias Por permitirnos Ahí en tu Gustavo programa Es para darle La posición Licenciado De la liga Acá en Ranchería El equipo Amigos de Mocorón El piloto Hermano Sánchez Y Langotinos De Centroamérica Están en primer lugar Con cinco ganados Uno perdido En segundo Se encuentra El equipo De los cachorros De ranchería Autolavado Luane Transporte Marín Industriales Panaderos Y Ángeles De ranchería Con cuatro ganados Y dos perdidos En tercero Se encuentra El equipo De los toros De Campuzano Y el Chonco Con tres ganados Y tres perdidos En cuarto lugar El equipo De los caballitos De la Grecia Y la Joya Con dos ganados Cuatro perdidos En cuarto lugar Se encuentra El equipo Germán Muñoz En memoria Con dos ganados Y cuatro perdidos Y los atos De Moncorón Que nos han visto El Sol Con cero ganados Y seis perdidos Esto en la liga De ranchería Licenciado El líder de bateo Es Efraín Sánchez Tiene 640 puntos Tiene 16 hits En 25 turnos Al bate Esto en lo que respecta A nuestra liga Licenciado Y agradeciéndole a usted Y a todos Está por permitirnos Como vamos a andar Como vamos a andar Por todas las playas Cuando vayamos Por allá Por el lado De Paso Caballo Que va a estar El Bolivoy de Playa Vamos a ir por allá ¿Verdad? Sí Hacer una edición Especial Del programa Piscicorre De allá Sí Así es Así que vamos a esperar A ver qué pasa Bueno vamos a pasar Entonces allá Con Leonel López No sin antes Decirles a ustedes Queridos oyentes Que nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya volvemos Escuche el programa Deportivo Piscicorre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana ¿Le gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Le gusta el softball femenino? ¿El softball masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22 55 2766 O bien A nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y corre Si quieres participar De este programa Llámenos 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 Radio 800 AM Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso 7 de la mañana Con 48 minutos Así es que para nuestros amigos pues Estamos ahí Si ya tenemos la línea Nos está sintonizando Pedro Javier García El Chivo García Desde Los Ángeles, California Él anda por allá Pues si le decimos que ya estamos en línea Y también tenemos una llamada A don José López Ya tenemos a don José López Adelante don José Le escuchamos Buenos días Buenos días A mi estimado Los llamaba para felicitarlos Por su programa Y mandarle saludos A todos ustedes A don Enrique Quiñones A Lucas Reyes A Papún A Chemista Y un especial Para todos Ustedes Los que están en la radio Digamos Animándonos Con este programa Ya si ustedes No se acuerdan de mí Pues yo si me acuerdo Todos los domingos Pero a veces Se me hace difícil Porque no estoy en casa Pero estoy pendiente Y mi señora está pendiente También Con toda mi familia Pero les quería decir Siempre enfocándome Con el tema de los jueces No es que les tenga tema A los jueces Sino Es su forma de actuar De proceder Por decirme O escúcheme Verdad El juez de Jón Es la autoridad máxima Que todos tienen autoridad ¿Verdad? Pero la autoridad máxima Es el juez que está en Jón Es como el catcher Que tiene la visibilidad Por delante Nadie le va a decir No es esto así Sino que Y yo me refiero Verdad Al juez de Jón Que teniendo la jugada De frente Porque va a pedir consentimiento A los otros jueces Está bien Que los tomen cuenta Pero él tiene la jugada Digamos Por delante Y está viendo Lo que Lo que Si el pitcher O cualquier otro Está ahí O si pasó el bate El bateador Está de uno Másito A una pulgada Si usted quiere Y él no tiene que Pedir consentimiento Eso de pedir consentimiento Es como que Si no tuviera Autoridad O no tuviera Vecilidad O está en duda De lo que De su trabajo El que Tiene que tener Seguridad De De lo que Está haciendo Bueno Buenos días Mi estimado Y siempre Le retorno Otra vez Verdad El saludo A todos ustedes Buenos días Y el próximo domingo Los escuchamos Vaya Bueno Bueno Gracias Don José López Gracias que sí Claro que sí Don José Muy acertado Siempre usted Con sus comentarios Efectivamente Así que Tenemos buena la línea Verdad La línea internacional Leo Leo Porque nos van a llamar Javier El Chivo García Que lo tenemos pues allá Aquí por medio Del hilo telefónico Pero desde mi celular Pero quiere llamar allá A través del hilo telefónico De la llamada internacional Desde Desde Los Ángeles California Vamos a esperar entonces La llamada A Javier El Chivo García Que nos va a comentar Un poco acerca De un importante Encuentro Que va a haber Este próximo Fin de semana Allá En Miami Florida Donde van a ver Pues Una nota Muy importante Que nos va a comentar Javier El Chivo García Así que Javier Tenemos pues Llamarnos en un momentito Para confirmar esta noticia A nivel internacional Ok Bueno Tenemos a Don Salvador Castro Vamos a escuchar pues Entonces lo que dice Don Salvador Castro Acerca de esta problemática Pues a ver Pero Creo que lo más Salomónico Don Salvador Aquí es que Camine el softball Muy buenos días Don Salvador Con mucho respeto Le saludamos Adelante Y hambre Realmente Echarle mal fe Parece que Hay una situación Como esa Siempre sale adelante Me hubiera gustado Que hubiera estado En la reunión Y me hubiera gustado Que a él Lo hubieran nombrado Representante En esta situación Es decir Hay un representante De la Quintanina Y un representante Del otro equipo Claro Que esta situación No es una cuestión Normal No es una No es una situación Como en corriente ¿Verdad? Nosotros Sabemos Entendemos Y comprendemos ¿Verdad? Una situación Como esta Requiere Tomar en cuenta Muchos factores Miren Esta liga Cero Rubí Es una liga Que alguna persona Algunos dirigentes Algunos peloteros Y alguna situación Como Chalema Nunca han pensado Nunca han analizado Que esta liga Cero Rubí Ha servido Para dar la oportunidad A muchos jóvenes Que andaban ahí Debajo En la calle Muchos peloteros Que no lo tomaban En cuenta ¿Verdad? Y ahora Ya son peloteritos Ahora ya Ya son Han elevado Su nivel deportivo Pero Gracias a Dios Pues Siempre ha pasado Esto ¿Verdad? El cuestionamiento ¿Verdad? No te preocupes Chalemaltés Oladio Quiera Que en el camino Pongan a alguien Dirigente Que se haga cargo De esta liga Cero Rubí La mejor ¿Verdad? Y que Más participación En estos barrios Que necesitan Necesitan Que le den oportunidad Así como yo Siempre he dicho Que en el barrio De la Quintalina Hay una cantera De niños De niños Que quieren jugar Quieren aprender El béisbol Pero No hay No hay Hay muchos niños Que están de calzo Ahí Que juegan En la calle Y también Aquí en la Quintalina Hay muchas canteras De muchachas Que están Practicando El béisbol ¿Verdad? Pues nosotros Hemos sembrado Una pequeña Semilla ahí Para que haya Mucho entusiasmo Nosotros Nunca hemos pasado A tomar esta decisión Encima de los huestes Nosotros tomamos Muy en cuenta Este Que está final ¿Verdad? Hay mucho entusiasmo ¿Verdad? Y con todo el respeto ¿Verdad? Que se merece Consultamos Hasta con Más de 10 personas ¿Verdad? ¿Cuál era lo mejor En esta decisión? Y es cierto Que los players Para mí Para todo lo que tuvieron Ahí Se precipitaron En una jugada Que realmente Que tal vez Le explicó A su manera Que le maté Pero Ahí Como ustedes miraron Que ahí Nosotros no queríamos Que hubiera sangre ¿Verdad? Hubo un empujón Ahí ¿Verdad? Y se continuó Y eso era peor Porque era Era el tercerado Ahí Y yo creo que Ya hayan pasado El sexto Ines ¿Verdad? Y continuaron El juego Al año pasado En la serie Rubí La final Entre el Yorgino Y San Luis Ahí estaba Don Payer Laguna Una situación Un fallo Ahí en home play Laguna Cantó bajo Y no el jugador Ahí fue peor Ahí fue un puñetazo Ahí fue Es decir El jugador Le tira un puñetazo Y Laguna Le pega con la máscara Entonces Laguna Se contuvo Porque ahí estaba Lleno también La liga Cerro Rubí Tiene esa característica No solo La Quintanina Yo Yo siempre he dicho Que esta liga A los finales Pues Llama la atención Y reúne Mucha cantidad Muchos fanáticos Pues Laguna Pues Mantuvo el juego El juego estaba Muy 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 reñido Y lo continuó Pues Nosotros A la hora De esta decisión Pues Miramos La situación Y le planteamos A los dos A los dos representantes Todavía nosotros El representante Que yo De la Quintanina Tomó Oscar Morales Una persona seria ¿Verdad? Le dijimos Que si él traía Uo y Uozo Si él iba a decidir O decidir Cualquier situación ¿Verdad? Me dijo que sí Fue Entonces Comenzamos La reunión Primero que le Que tomamos la decisión Fue al jugador Domingo Boadilla Domingo Boadilla Pues un amigo mío Ha jugado conmigo ¿Verdad? En esta situación Aquí no hay amistad Pues miramos la acción Miramos que el juego Que inició Un incidente Y lamentablemente Fue Esta final ¿Verdad? Esta liga Tiene más de un año Yo sé que han gastado Mucho dinero ¿Verdad? Sé que En la Quintanina No hay jugadores Que le pagan ¿Verdad? Y esta liga Tiene ese fondo De que No es posible Que le paguen A jugadores Por participar ¿Verdad? Pagan estos barrios Que hacen el esfuerzo Pues A Domingo Boadilla Lo suspendimos De la liga No le mandamos Carta A la municipal Porque realmente Ahí también No No apoyan Una situación Como esta Pero realmente Aquí la municipal Y la departamental Tiene que apoyar En esto Porque un jugador Que tome Este tipo De actitudes Pues tiene que tomar Medidas disciplinarias Para hacerlos sentir Un poquito Mejores actitudes ¿Verdad? Y se decidió Este Ahí lo que tuvimos Una reunión Este Varios compañeros Ahí ¿Cuál era lo mejor? ¿Verdad? Y se decidió Continuar El juego A donde Pasó la incidencia ¿Verdad? Era el tercerado Del quinto vini ¿Verdad? Y viene a batear La quinta lina Del quinto vini Y continúa El juego ¿Verdad? Esa es la decisión ¿Verdad? Nosotros en un momento Hemos tomado La decisión Votada Hemos pasado Sobre los árbitros Yo estuve Platicando Con el señor Laguna ¿Verdad? Y le pareció Bien Esa situación Porque una final Una final Porque ya Este El otro equipo Ya estaba Declinando Y no queremos Que esta final ¿Verdad? Este Vaya A terminar De esta manera ¿Verdad? Lamentablemente Lamentablemente ¿Verdad? Pasó eso Yo no tengo Nada Nada Contra Ningún equipo ¿Verdad? Y Charles Tiene que mejorar Ese tipo De 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 Lenguades ¿Verdad? Porque realmente Calienta Lo ánimo Lo ánimo Yo no tengo Nada Al año pasado Que pasó La cuestión De la fiesta Patria Pues también Parece que Está cargando Eso ¿Verdad? Y realmente No debe ser así Puede ser una cuestión Deportiva ¿Verdad? En la próxima Pues lo invitamos Yo sé que este muchacho Es muy inteligente ¿Verdad? Y realmente No es así Pues no caliente Lo ánimo ¿Verdad? Yo Yo lo propongo A él Para que se haga cargo De esto ¿Verdad? Y que continúe esto Que le ayude A los niños Del barrio La Quintanina Que lo apoye Que lo apoye Con guantes Que lo apoye Con bate ¿Verdad? Y yo sé que hay un fondo Ahí Y la invito A los fanáticos Pues que Continúen En el día de hoy La final ¿Verdad? Y gracias Don Alfredo Y estamos En la disposición Yo sé que En este caminar Hay mucho malentendido ¿Verdad? Y no crean No crean Que esta persona No ha pensado Lamentablemente No seguir en esto Pero Pero a la Dios quiera Como le repito Que le Que ponga un camino Fue a una persona Que ayude al deporte ¿Verdad? Que Que entienda el deporte Y que piensa En los niños Que no le dan oportunidades Empiezan a los jóvenes Que quieren practicar El deporte Y gracias Don Alfredo Claro que sí Claro que sí Don Salvador Efectivamente Pero lo más importante Creo yo aquí Es que Yo También le daría Un consejo Don Salvador Con todo aprecio Con todo respeto A esos amigos Que no son sus amigos Son sus amistades A como me dijo Su hijo En la entrevista Yo Los mandaría A su casa Y que no se vuelvan A aparecer a la liga Sergio Rubí Castigado Dos, tres años O de por vida Los que van tomando Esas acciones Porque así Como usted Encaminó A muchos otros Que andaban por las calles Que andaban ahí En la droga En el alcohol Y que ahora son Peloteros Y peloteritos Que han venido mejorando En el desarrollo Y el participar En la liga Sergio Rubí Yo creo que así También necesita Sanear De esos amigos O esas amistades Y mándelos a la calle Mándelos allá Que sigan Haciendo De su gusto O de sus gastos ¿Verdad? Para que Las cosas también Mejoren ¿Verdad? Y así también Se van a ayudar Y se van a apropiar De cosas buenas Y establezcan ¿Verdad? En el reglamento Pelotero Que agreda Un juez Se va de la liga De por vida Por dos años Dependiendo de la agresión Caracterícenla Y va a ver Que la liga También va a caminar Pero tenemos otra llamada Sí, tenemos a José Escorcia A don José Escorcia El chatel Ya tenemos a José Escorcia Adelante chatel Con toda la información De allá Del sector del béisbol Mayorá Adelante Buenos días Muy buenos días Muy buenos días Licenciado Alfredo González Estaba verdad Escuchando su programa Muy gustado Como lo es Piscorre Y he estado escuchando Verdad El caso de la liga Verdad De que dirige Don Salvador Castro Y escuché a don Salvador Castro Verdad Que estaba diciendo Que él se reunió Como con siete Ocho personas Y vieron Cuál era lo mejor La solución Salomónica Verdad Del caso De este juego Verdad Donde se vio involucrado La Quintanina Y nuestro compañero Ahí Verdad Estaba eufórico Reclamando Que ellos tenían que haber ganado Y cosas así A don Salvador Verdad Yo como presidente De la liga Bayardo Reyes In memoria Andenín Dirix Que actualmente Verdad Estamos ya clasificados Para esperar al otro Que se va a rifar con nosotros Para ver quién va A Chinandega Al campeonato nacional mayor Le voy a dar una recomendación Ahí don Salvador No es de reunirse Con tres, cuatro O cinco personas Y ver qué dicen ellos Cuál es la solución Salomónica Directamente Es irse Al reglamento Ver el punto El artículo El inciso Y ver qué es lo que habla Ese artículo Y así aplicarlo Porque si el artículo No sé cómo están manejando Ustedes Su reglamento Pero si el artículo Dice que es expulsión Del pelotero Con castigo Pues solamente Se va a expulsar Al pelotero Darle castigo Y continuar el juego Sin suspenderlo Si el reglamento Dice que por agresión Del pelotero Se confisque el partido Habría que confiscarlo Entonces No es que Cuántas personas Se reúnan Ni cuántos consejeros Tenga para dar la resolución Ahí el problema Es directamente Irse al grano Y resolverlo Ver qué es lo que Estipula el reglamento Interno O el reglamento nacional Con el cual Ustedes están jugando Y según lo que Diga el reglamento Afecte a quien afecte Se emite un comunicado Y se da a conocer El inciso El artículo Que se está aplicando Para así Dejar tranquila Tanto a la persona Que se siente ofendida Como a la otra persona Que se siente Que se le está quitando El partido Yo considero Que hay que tomarlo Con seriedad Porque prácticamente Lo que pasa Es eso Ya la Quintanina Ya está amenazando Con no participar O no seguir participando En la liga Sergio Rubí Y prácticamente Eso es lo que pasa Por eso es que los equipos Se desarticulan Y las ligas Con prestigio Como la de ustedes Van perdiendo calidad Porque los equipos Se están yendo A otra liga O forman Otra directiva paralela Y eso no es el punto El punto es reunir A todos los equipos Es una sola misma liga Que no le pase Lo que nos pasó A nosotros en Nindirí Que hubo un momento Determinado Que los equipos Decidieron abandonar La liga Y formar Una junta directiva De liga Que es la que Actualmente Está funcionando En Nindirí Y que gracias a Dios En su primer año Está ya clasificado Con solamente Un perdido Esperando a su rival Para ir a A ver si Se gana el pase Para ir a Chitandega Bueno entrando ya En materia de lo nuestro Alfredo Como era de esperarse El equipo de Nindirí Que a tambor batiente Estaba con 11 victorias Y una derrota Nindirí el día de hoy Está descansando Ya que se enfrentaba Con el equipo de Tisma Y para evitar gastos Salomónicamente La federación Municipal Este departamental De Masaya Decidió suspender El partido Y solo se van a programar Dos partidos Importantes El día de hoy Todos los fanáticos De los ocho Diferentes Municipios De Masaya Se van a dirigir A ver Tanto el partido De la Concepción Con el equipo De Catarina Y el equipo De Nandasmo Contra el equipo De Masaya Esos son los dos Partidos importantes Ya que tanto La Concepción Como el equipo De Nandasmo Se están jugando La vida El día de hoy Con cierta ventaja Para el equipo De la Concepción Ya que está Un partido Arriba Del equipo De Nandasmo La Concepción De Barrera El día de hoy Prácticamente Sin importar Lo que haga Nandasmo Contra Masaya La Concepción Estaría Clasificándose Como el segundo Mejor lugar Y estaría Perfilándose A la final A enfrentar Al equipo De Nindirí Que es el que está Sembrado Esperando Esa final Para ver Quién es el que Se gana el derecho De llevar el nombre De Masaya En el pecho Y estar Allá En Chinandega Y ir a dar Su vuelta A Ranchería Donde nuestro Buen amigo Alfredo González Para pasarla Bien Un buen Fin de semana Una semana Completa Estar allá En Chinandega Comiendo camarones Allá En Corinto Y esperamos Que el buen Desarrollo El buen Actuar Del equipo De Nindirí Que ha tenido Hasta el momento Con excelente Picheo Gran bateo Esperamos Que nosotros Seamos Los que Representemos A Masaya En Chinandega El equipo De La Concepción Que es el que Se perfila Como segundo Mejor lugar Y prácticamente De forma Muy personal Como José Antonio Escorcia Lo estoy viendo Ya en la final Involucrados Contra nosotros El equipo De La Concepción Es un equipo Durísimo A pesar de que Nosotros lo derrotamos Ocho carreras Por dos Y posteriormente Lo noqueamos Once carreras Por cero Eso no quiere decir Que ya todo Está a favor Del equipo De Nindirí Porque el equipo De La Concepción Cuenta con Alex Urbina Es un gran pitcher ¿Verdad? Que dicho sea de paso También es de acá De los madrigales Y un pitcher fundamental Que ellos tienen Para hacernos frente Él siempre nos ha hecho Buena batalla ¿Verdad? En lo que es Los intermunicipales Y todo puede cambiar Las dos victorias La barrida Que nosotros le dimos Al equipo De La Concepción En la vuelta regular Eso no nos pone Como favorito Sino que nos hace Pensar más ¿Verdad? En que hay que reafirmar Lo que hemos venido haciendo En todo el campeonato Esperamos ¿Verdad Alfredo? Y yo creo que Si nosotros vamos Allá nos vamos a ver Allá en Chinandega Y de paso Vamos a ir a Ranchería Pero eso está por verse Todavía Son cinco partidos Frente a la Concepción Que yo creo que es El que va a estar Y hay que ganárselo Porque la Concepción No va a venir A entregar la mala Sino que la va a venir A pelear La va a venir A defender Hablando acerca del equipo De las fieras del San Fernando ¿Verdad? Que ellos muy generosamente Me han dado ¿Verdad? La divulgación El equipo de las fieras Del San Fernando Partió ayer A eso de las cinco De la tarde Para el Rama ¿Verdad? Y ya ellos llegaron Exactamente A la Faltando quince minutos Para la una de la tarde Estaban en el Rama Y a esa hora Se estaban registrando Ya en el Hotel Oasis Que los estaba esperando Allá en el Rama Y el día de hoy Ya el equipo de las fieras Del San Fernando Debe estar desayunando Para irse al estadio Y buscar Cómo enderezar la serie Ya que la arrancaron Perdiendo El día de ayer Derrotaron ocho carreras Por tres Al equipo de Celaya Central Y las fieras Salgan al terreno Para buscarla Este Ganar la serie A domicilio Allá en el Rama Alfredo Esa es toda la información Que tenemos ¿Verdad? Desde acá En Indirige y Masaya Si tienes alguna pregunta Hermano Nada más agradecerte Hermanazo Por la información Y estamos siempre aquí Abiertos y a la orden Ok, ok Saludos ¿Verdad? Para Marlon ahí Que siempre se está Escuchando ahí Siempre está pendiente De lo que está pasando En Piscorre Saludos para todos Los que nos escuchan A nivel nacional A los que nos escuchan En Costa Rica A través de Radio Managua Y a todos los que están Conectados en la bolita Del mundo A través de la página web De Radio 800 Saludos para todos ellos Y bendiciones Gracias, gracias Saludos pues para Marlon Que me atendió muy bien Ahora, gracias ahí A la vulcanizadora El Gato También ahí pues El Gato Muy buena, muy buena Vulcanizadora No dejan pasar a nadie Así es que Tenemos unos saludos Por ahí Sí, así es Unos saludos hasta Bueno Están viajando De Carolina del Sur Hacia Miami A mi abuelo Dennis Moroney Mi tía Nubia A mis primos Daniela y Stephanie Este También a Doña Alba A la tía Hidalita Que es tía De mi tía Debbie A Brandon Y a mi tía Debbie Que están en sintonía total Ahí vienen manejando Y vienen oyendo En sintonía de la radio Ok Aló Muy buenos días Javier Javier García Lo tenemos desde Los Ángeles, California Aquí en Vía Telefónica Adelante Javier Te escuchamos Buenos días muchachos Habla Javier Chivo García De Los Ángeles, California Ok Un cordial saludo A Benito Y al sobrino Del profesor Moroney Que bueno Que este muchacho Se está puliendo En esa escuela Quisiera saber Si hay ambiente Para el próximo lunes En el juego De la azul y blanco Porque veo Que hay Publicidad Acerca del precio De los tickets Y están costando Menos de 10 dólares Eso está muy bueno Aquí en Estados Unidos Costaría una entrada Para ver a la selección De Estados Unidos Alrededor de 50 dólares Ahora Quisiera también Informarles Que este sábado 21 de marzo En la ciudad de Miami En el Tropical Park Se le hará Un reconocimiento A Salvador Dubuá Estarán presentes Muchos jugadores Como Como lo fue Catarrito Cuadra Armando Arroyo Estará El licenciado El Ezer Trillo Toda la familia De Dubuá Todos los colonos De las colonias Salvadorita Maestro Gabriel Y gente De Diriamba Así que Quisiera saber Si hay ambiente De nuevo Acerca del partido De este lunes Que me dicen Muchachos Saludos Claro que si Gracias Javier El Chivo García Verdad Que lo teníamos Acá Vía celular Vía Sky Dice Vía celular Vía Messenger Teníamos a Javier El Chivo García Desde Los Ángeles California Así que Que interesante Verdad Yo creo que Nicaragua Con esa participación Y con todo ese ambiente Que viene Verdad Alrededor del fútbol Con la preselección Que se ha movido tanto En esta semana pasada Ya por San José Costa Rica Yo creo que si Pues Nicaragua Tiene una expectativa Alrededor pues De este primer encuentro De cara A la clasificación Verdad Del mundial Y en Nicaragua Pues el ambiente Está Nada más Pues que La propaganda Anda siempre alrededor De la preselección No se ha definido Totalmente Quienes son Los oficiales O las personas Pues verdad En este caso Los jugadores Propiamente De la selección Ya que El director técnico El señor Henry Duarte El profesor Henry Duarte No ha querido Pues todavía Definir La selección nacional Que va a estar Participando Este próximo lunes Pero si Pues el ambiente Está dado Definitivamente Que Managua Como capital Pues Y la selección nacional Ojalá Que así como El ambiente También En el aspecto Y el tema Del fútbol En el sector De allá Del Estelí Pienso yo Que este juego A lo mejor Hubiese sido Más desarrollado Con más ímpetu Allá En Estelí Pero bueno Vamos a ver Pues qué pasa Y a ver qué dicen También allá Toda la gente De Estelí Que si este juego No hubiese sido Mejor en Estelí Allá pues en el estadio Verdad De Estelí Con un ambiente Todo bonito De noche Un clima más favorable Pero bueno Vamos a esperar Pues todo el ambiente Que se viene Y además pues De todo este Homenaje Que se le va a hacer A Don Salvador Dubá Que efectivamente Ha estado un poquito Mal de salud Pero vamos a estar Hablando un poquito Sobre eso Porque tenemos ya A Cristian Rugama Dice ahí Cristian Rugama Desde Estelí Muy buenos días Cristian Te escuchamos Buenos días Buenos días Doctor González Verdad Y compañeros Que encuentran en cabina Bueno Primeramente Verdad Le doy respeto A este programa Que se escucha Muy bien Aquí en el norte Y que De una u otra manera Le da seguimiento A todas las quejas Que mucha La dirigencia A veces Como dirigente En su momento Cometemos Y creo que Esto nos deja Marcados los pasos Para que Como dirigente Podríamos llegar A ser Una escuela Dentro del futuro A nivel nacional Creo que La dirigencia De nuestro país Debe darse cuenta Que también Somos capaces De conocer La reglamentación De manejar La reglamentación Y eso hace Puede que Muchas veces No debiésemos De cometer errores Más sin embargo Pues a veces Pues como siempre Andamos diciendo En el angur ambiente Andamos siempre Prostituyendo Situaciones Que a veces Nos comprometen Como ventas De agencias Alrededor de Ciertas condiciones Que muchas veces Como dirigente Caemos Y creo que Esto es lo que Ha estado pasando Alrededor también De las ligas No solo allá En Indirín Y en el lado De la Quintanina Sino que también Este lilla De que Aquí Pues se ha dado Un tremendo Alboroto Alrededor de la Legalización Dentro de lo que Son los niños Porque el reglamento De William Espor Que mandata A dar Partida de nacimiento Originales Tanto del consejo Como de los gobiernos Municipales Aquí el año pasado Pues un muchacho Que participó En el campeonato Mayor Que se realizó Aquí en este Lí Apareció Con una partida De nacimiento 2001 Y esta vez Aparece Con partida De nacimiento 2000 Por encima De la edad Ya prácticamente De él Eso no sé Si la dirigencia A nivel nacional Don Jorge Castín Ricardo Arana Don Alfredo González Y resto de compañías Pudiesen haberse Percatado Y esta vez Pues que Se da la situación Y así es que La liga Ha tomado una decisión De retomar Que toda la liga Se ordene Alrededor de las partidas De nacimiento Del consejo Supremo Electoral Pero también Va a dar Otro contraste Ya de que faltan Unique y exclusivamente Tres fechas Para completar Lo que es La etapa regular Y eso Hace que El consejo También pues De manera personal Yo tuve Una carta Donde me la dirige El delegado Departamental Del consejo Antonio Buenavides Y hace de que Estas datos Banco estadístico De estas edades Todavía no están Suministradas Ya de que Los gobiernos municipales Las pasan Hacia el consejo A nivel central Y no han sido Idácticamente Establecidas En los consejos Municipales Y departamentales Que son Donde debiesen De estar Para confirmar Entonces Hablan de que Un costo De 120 Córdoba Y contraste Alrededor de los padres De familia De todos Que tendrían que recurrir A sacar Partida de nacimiento Ante los gobiernos Municipales Jamás al consejo Departamental Y eso incurriría 120 Córdoba Más El tiempo Que llevaría Cada padre De familia Algunos que trabajan Otros que tienen Que viven en el campo Y esto daría Pues un Rotundo Contraste Alrededor del Béisbol infantil Así que lo único Que lo único Que me parece A mí Dejaría Que muchos comentarios Es dejar Una amnistía Para desarrollar La liga Y que se De alrededor De las selecciones Que deben de salir A nivel nacional En los eventos Que debe de organizar William Y tocando Pues para allá El nacional Aquí en Esteli Se va a realizar El campeonato Buena y la Del Copa AVE Alrededor del último Mes de marzo Y eso hace también Muy interesante Ya de que Esteli Va a tener dos equipos Y todo esto Pues alrededor Del béisbol infantil Lamentablemente Como vuelvo y repito Nosotros como dirigentes Le entusiamos La gana De la práctica Del béisbol Que nos queda Para que los niños Desarrollen Muchas veces Los dirigentes Nos volvemos Como agentes Para poder Andar haciendo Actos que Verdaderamente Nos dejan En la mala práctica Para los niños Que son los mayores Sacrificados Que son los dirigentes Los activistas Que son los que Deben de asumir Las grandes responsabilidades Esos son los que más A veces Se escudan Y nos escudamos Dentro de que Estos niños Sean el desarrollo Nuestro deporte Infantil A nivel nacional Y destacando Verdad El día miércoles El Real Esteli Entregó Juego de uniforme Otorgado Por Casa Magregor La gerencia A nivel de la región Norte Con su Director A nivel nacional Don Donald Magregor Donó Un juego de uniforme Ya hemos hecho Alianza Dentro de la Casa Magregor El Real Esteli Y así mismo Por la gerencia Del Real Esteli Estuvo Omar Cineros Con los medios Nacionales De Canal TN8 Que dio un reportaje A este equipo Que se está Bajo la institución Del equipo Real Esteli Algo que creo Que es elogiante Creo que es el primer equipo A nivel nacional Bajo una institución Como es el Real Esteli Que nos está acuerpando En el desarrollo Y la práctica De todos los niños Así es que Uno de los niños Del Real Esteli Como es Luwin Melgara Que es líder De bateo En este campeonato De William Para 545 Para el Luwin De 756 Y así mismo Wesley Valenzuela Quien está el líder De efectividad Con el campeonato Con una efectividad De 1.36 Al lanzar Con 15 innings Lanzados Con 10 Un punto Tercio innings Lanzados Con dos carreras Permitidas En el campeonato Eso hay que destacarlo Licenciado Porque creo que Hay que ver Los niños Cómo defienden Estos muchachitos Anduviesen Allá por el lado De Puerto Rico Cuando nos dejaron El mal sabor Pues que nos ganara Costa Rica Pero más sin embargo Ellos tienen Un gran talento Y creo que fue La mala dirección De la organización Que nos llevó A este fracaso Pero creo que Los muchachos Tienen mucho talento Así es que Lo que sucedió Este fin de semana Entre el regadillo Y el equipo alfarero Dividieron Doyeres Esto en la Big League Doyeres Con el equipo Los halcones Dividían Aquí se dio un problema Al manager De los halcones Lo botaron Y eso hizo que Forfitearan al equipo De los halcones Así es que La posición En la Big League Con 10 ganados El equipo del regadillo 6 perdido 6 perdido 9 ganado 7 perdido Alfarero 7 ganado 9 perdido Y halcones Con 6 ganado 10 perdido En la categoría Mayor El equipo de cachorros De Palacabuina Tiene 9 ganado 1 perdido Los diamantes 5 ganado 5 perdido Los padres 3 ganado 5 perdidos Los cachorros De Estelí Con 3 ganado 9 perdido Y en la Junior El equipo de los gigantes Con Con 8 ganados 4 perdidos Y el equipo real Estelí 8 ganados 4 perdidos Abrazados En el primer lugar Los bravos 7 ganados 4 perdidos Y los padres Con 0 ganado Y 11 perdidos Hay que destacar Que esta programación Del equipo De la Junior Y la Mayor No se realizó Debido a que los gigantes Pues tenían un problema Allí los muchachos No se pudieron Poner de acuerdo Aparentemente Habían dos niños lesionados Otros estaban viajando Y no se pudo realizar Dar esa programación Los bravos padres No se pudieron Dar esta programación También en la categoría Junior Debido que El equipo de los padres Es dirigido Por la presidencia De la liga De William Sport Y no pudo reunir Los muchachos Así es que no se pudo Dar esa programación Y asimismo También en la categoría De la Mayor Ya de que habían adelantado El calendario Del equipo Los cachorros Con los padres Con los diamantes Y los cachorros De Palacabuina Con los cachorros Con los padres Perdón Tampoco Los padres Si son presentes Así es que En problema La dirigencia Que organiza Los dos equipos Tanto de la Mayor Como la Junior Para este martes En la reunión Debido de que Los equipos No se le están presentando Alrededor de Esta institución Un minuto de silencio Un minuto de silencio Como equipo De primera visión Y se recuerda Ya de que Tuvimos Ciertos acercamientos Con Carlitos Romero Alrededor de La crónica deportiva Allá Cuando trabajaba En Radio 800 Así es que Muchas gracias Muchachos Un buen saludo Un gran respeto Creo que un medio Como este Hace falta Para divulgar Dirigir Todos los sistemas Que a veces Muchas veces Se purgan Alrededor de la mala Actuación De la mala Dirigencia Y alrededor De todo lo que De una u otra manera No se aplica Para la práctica Del desarrollo Del béisbol Y partil Así es que Muchas gracias Licenciado Claro que si Para nuestros amigos Y nuestras amistades Por allá En el sector De Estelí Así es que La información De las pequeñas ligas De Williams Por De Estelí Por cortesía De Cornerstone Cornerstone Quieres aprender Inglés En serio Le decimos A Mario Libán Rodríguez Y su papá Allá Que están en sintonía En el viejo Chinandega Así es que Mario Quieres estudiar Inglés en serio Cornerstone Es la solución Con reconocimiento Nacional e internacional Te dice el director René Acuña Que podés Escoger Tu horario El que vos Elijas De 8 a 10 de la mañana De 10 a 12 De 4 a 6 De 2 a 4 de la tarde Y de 6 a 8 de la noche Las matrículas Están abiertas Mario Para que te informes Llama al 22 50 65 10 O el 22 52 54 25 Cornerstone Es la solución Para que puedas Hablar inglés Como yo Así es que También Los uniformes Los uniformes Que utiliza La MVP Rivera Sport Desde luego Que los Ahí los confeccionan En Deporte Rivera Que está presente En el deporte Nicaragüense Estamos aquí En Managua Chinandega Leones del Y Río Blanco Todo en material Deportivo Placas de Reconocimientos Trofeos Artículos De caza Y pesca Le confeccionan El uniforme De su preferencia Está aquí En Managua De la iglesia El Calvario Escuadra Lago 75 Baras arriba Puede llamar Ahí el teléfono 22 50 56 53 Deporte Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Y desde luego Que los muchachos De Nindiri Masaya Y todos los que Hoy van a enfrentarse Allí En el campo De Capistrano Nos invitaron Para que pasáramos Allí Para ver La liga De veteranos Dice que va a estar Lucas Reyes Ahora ahí Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Si es cierto Que va a estar Lucas Reyes Ahí jugando En la pradera Derecho Yo creo que Más bien va buscando Por ahí Por la parte derecha No es broma Lucas Pero vos sabes Lo que hay Por la barra Del Ray Fielder De ahí En el campo De Capistrano Este es el cementerio Pero bueno Saludos a Lucas Reyes Son bromas Son bromas Mi estimado Son bromas Tremendo toletero Lucas Reyes Ya mejoró bastante Dice En su bateo Y Lucas Reyes De luego que anda Cargando un Bound Bat Porque fue adquirido Ahí en Deportivo RUN Quien es distribuidor Directo De las prestigiosas Marcas de bates World Bound Combat Miking Marucci Combat Es por 100% Fabricados en los Estados Unidos Y Canadá Porque ir a comprar allá Lucas Reyes Si sus bateos Los tiene aquí Deportivo RUN Puede llamar ahí A Don Raúl Arostegui Al 22 80 0 5 7 7 O a su celular 88 82 26 46 Deportivo RUN Y entonces Los muchachos De la Quintanina Pues para que Los del Santana Vamos a ponerle ahí Pues a la Asociación de jueces Que andan ahí En la Liga Sergio Rubí Le vamos a poner Un vigilante De Improvisa Verdad Un vigilante De Improvisa Buena esa Con Edward A la cabeza En Procac Capacitando Y Improvisa Recordando Puede llamar ahí Al señor Cecilio López Al teléfono 22 6 8 12 21 Y el 22 6 4 24 7 7 Y que los árbitros Andan ahí Un vigilante Que los anda Protegiendo Porque verdad Ya con esto De las agresiones Ya se pasan Muchos peloteros Y eso no puede suceder Gracias a Don Sergio Rubí Que está muy apenado Dice Don Sergio Por la situación Que verdaderamente Sucede alrededor De el deporte Y más Verdad En la Liga Sergio Rubí Y a quien yo pues también Respeto tanto Don Salvador Castro Como a Charly Malte Pero no estoy de acuerdo En que las decisiones Se tomen en los escritorios Cuando ya hay una situación De agresión Y eso tenían que haberlo Tomado activamente En el terreno de juego Los árbitros Y en eso sí No estoy de acuerdo Cuando No estoy de acuerdo En la agresión Cuando ya hay una agresión Y hay un vulgareo Como se dice popularmente Ahí eso no va conmigo Eso ya no va conmigo Así es que Son las 8 de la mañana Con 27 minutos Ya tenemos todos los resultados Del Pomares El volleyball de playa Dicen las muchachas Hoy el softball femenino Ya estamos avanzados Hay muchas llamadas telefónicas Pero así es la cosa Pero antes Fernando Déjame solamente Un saludo Que nos envíen aquí Nuestros amigos Un amigo que tenemos allá En Pensilvania Atención pues a los muchachos Allá en Estelí Escuchen estos saludos Saludos a los oyentes Del programa deportivo Pisa y corre De parte de Antonio González De la organización De las pequeñas ligas De Williamsport Pensilvania Felicito al gran Alfredo González Y su estat deportivo Un saludo a todos Bueno ahí teníamos pues Al pariente Antonio González De las pequeñas ligas De Williamsport Desde Pensilvania Pero bueno Ya tenemos los resultados Dicen aquí Como salieron ayer Los Dantos Como salieron ayer Mi Chinandega Ya se va levantando Estaba de capa caída El equipo de Chinandega Pero ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Así que los resultados Del Pumares Por cortesía de Emprovisa Buena esa Con Néstor a la cabeza Emprocan capacitando Y Emprovisa Resguardando Así es Los resultados Del segundo juego Se puede decir De la serie Entre los Del campeonato De la Liga El Germán Pumares Ordóñez Son los siguientes El equipo de Chinandega To Chinandega Alfredo Ganó dos carreras Por cero Al equipo del Río San Juan Ganó Walter López Perdió a Nijarquín Salvó Osvaldo Mairena Honrón De parte del Chinandega Lo conectó Jenga Argenal La serie va a 2-0 A favor de Chinandega Mientras que León Ganó diez carreras Por siete Al equipo de Nueva Segovia Ganó Joaquín Acuña Perdió Hipólito Ruiz Salvó a Alexander Martínez La serie va a 1-1 Se desquitó Se desquitó El equipo de Nueva Segovia Ah, sí, verdad Porque el viernes Le había ganado El equipo de Nueva Segovia A León Y ayer le ganó León A Nueva Segovia Sí, así es Mientras que Chinandega Cayó once carreras Por tres Ante el equipo de Granada Ganó Julio César Raude Y aquí hay que hacer Un paréntesis Porque alcanzó Su victoria número 163 En su carrera Julio César Raude Ya le quedan tres Sí, es Para alcanzar la meta De Asduro de Flores Sí, así es Perdió David Averrus La serie va a empatada Uno a uno Por cada bando Sí, porque el viernes Le ganó el equipo de Ginoteca Granada seis carreras Por una Sí, mientras que Chontale Ganó siete por dos A la Costa Caribe Ganó Carlos Morla Y perdió Oscar Chau La serie va a empatada Uno a uno Igual Mientras que Matagalpa Cayó cinco carreras Por tres Ante el equipo de Rivas Ganó Maynor Mora Perdió Rommel Velásquez Y salvó el juego Aurelio Varillas Mientras que Huaco Ganó nueve a dos Al equipo de Madrid Larry Bermuda Se apuntó a la victoria Y Marlon Rodríguez Salió llorando Del partido Porque perdió Serie empatada Sí, serie empatada Un partido igual Celaya Central Cayó ante Masaya Ante las fieras Del San Fernando Ocho carreras por tres Ganó Santiago Murillo Y perdió Nelson Martínez La serie está empatada A un partido Por cada bando Sí, porque quedó Cerradito también Celaya Central Que ha venido subiendo Su ritmo de juego Le ganó el día viernes Cuatro carreras por tres A las fieras Del San Fernando Sí, algo relevante también Es que los equipos Celaya Central Que antes eran Equipos coleros La Cinecienta Han venido subiendo Su ritmo Al igual que el equipo De Huaco Sí, igual Huaco Ya ahora ya no se puede decir Que hay un grupo Fácil Porque ahora estos Los pequeños Han sido Han salido adelante Y se han sabido Han sabido jugar El béisbol Mientras que Esteli ganó Cuatro por cero A Carazo Ganó Justo Pérez Perdió Ramón Flores Pero no es el Fielder El loco Es el caraseño Es el baronero de Segovia El loco Flores Moncho Flores Sí, la serie está arriba Dos cero A Esteli Mientras que El Bor con Dantos En once innings Ganó Los Dantos Doce carreras por once Ganó Samuel Estrada Y perdió Berman Conde Serie va uno a uno A favor Sí, hay un misterio Verdad Porque el juego También del día viernes Creo yo Que tuvo la oportunidad El equipo de los Dantos En la Creo que fue en la parte Baja del octavo En la entrada Que tenían Bases llenas con un ago Sí, la serie va uno Recordemos que el Bor ganó En trece innings En trece innings Y no era para menos Ya decíamos Verdad Que esta serie Particular entre estos dos equipos Los dos equipos de la capital Efectivamente iba a ser Una serie electrizante Un clásico revivido De los ochenta Efectivamente Pero lo más importante Digamos que aquí También van marcando Pautas para que también Se vean Digamos en esto Que dos juegos Extra innings De manera consecutiva Ya Pasando más allá Pues de lo De lo previsto Y lo más importante Que también en eso En esa época De los ochenta Se miraban juegos Como estos Pues electrizante Partido de De una carrera De diferencia Pues Y que dame tú a tú Pues que si vos me ganabas Yo te empataba Y que esto era así Pues Y verdaderamente Que se está reviviendo Esos juegos Entre el equipo De los indios del Bor Y los Dantos En esta También en este Pomares dos mil quince Así es La tabla de posiciones En el grupo A Tenemos los Dantos En primer lugar Empatado con este League quince victorias Siete derrotas En el grupo B Bor con dieciséis Ganados Seis perdidos Masaya catorce y ocho A dos juegos Del primer lugar Y en el grupo C La Costa Caribe Con quince y siete Le sigue Chontales Con trece ganados Nueve derrotas A dos juegos Tenemos la Los La próxima serie A la próxima serie Adelante Entonces ya Para que la gente Se vaya preparando Para el próximo Fin de semana La doble jornada El día de ocho Chontales versus La Costa Caribe Es enraada A las nueve y media Comienza el partido Bor versus Dantos En el estadio nacional A las diez de la mañana Va a haber transmisión De radio ochocientos Así es Y Nueva Segovia Versus León En León A las diez de la mañana En la ciudad universitaria Un clima Bárbaro Así es Y completando la información En las estadísticas Aún se mantiene El hermano Juan Oviedo De líder de los bateadores Quien batea pues Hasta la fecha Quinientos siete De porcentaje Muy de cerca Ya está ahí El leonés La Lapa Sandor Guido Quien batea para cuatro sesenta y dos Y también pues En la tercera posición De los mejores bateadores Ahí se encuentra Harvey Gutiérrez Quien batea pues Para cuatrocientos cincuenta y seis De porcentaje Y dentro de los mejores lanzadores Hasta la fecha En efectividad Julio César Raude Que a propósito Pues ya logró su victoria Ciento sesenta y tres Va camino Yo creo que este va camino Va a superar pues En este caso La cantidad de huevos Que tiene Abduro de Flores Y lanza pues Para cero punto cincuenta y cinco De efectividad Seguido de Elvin Orozco Del equipo de Matagalpa Quien lanza para uno punto cero Cero ocho De efectividad Y en la tercera posición Se ocupa Rudy Gómez También que lanza Para uno punto veinticinco De efectividad Así es que son Los mejores lanzadores Y bateadores De este campeonato Del béisbol Germán Pomares Ordóñez La información La información Del Pomares Por cortesía De Deportes Rivera Estamos presentes En el Deporte Nicaragüense Estamos aquí De la iglesia El Cabario De Cuadras Alago Setenta y cinco Baras arriba Ahí puede confeccionar El uniforme De su preferencia Las placas De reconocimiento De los trofeos Todo en Deportes Rivera Puede llamar ahí El veintidós Cincuenta Cincuenta Y seis Cincuenta Y tres Deportes Rivera Presentes En el Deporte Nicaragüense Y cómo va El voleibol De playa Cómo van Las muchachas Del Santana Hoy Hoy A partir de la Una y treinta Para los que les gusta El sosbol Femenino Una y treinta De la tarde En el campo De Enel Continúa La gran final Entre el equipo De El Santana Y las muchachas De las Américas Uno que están Abajo en la serie Tres dos Favoreciendo Al equipo Del Santana El equipo Ganó el partido Las Américas Uno Once carreras Por diez Ganaron Juego Dejaron tendido Había un out En el primer juego El domingo pasado Sí En el primer juego Ganó Ángel Artoli Perdió Yadir Aguirre Sí Mientras que tenemos Una convocatoria Par de convocatoria Así es Sí Tenemos la convocatoria Aquí verdad Que nos hace Nuestro amigo Nuestro amigo Este Nos envían Una convocatoria Que hay que Darle la cobertura Vamos a darle cobertura Pues a los muchachos Allá que están Invitando a todos Los equipos Del softball De lanzamiento Modify Modificado verdad Para todos los equipos Que quieran participar En la próxima liga Panchón Espinosa De la UNAM Así es que ya Las inscripciones Están abiertas Para los equipos Tradicionales Y nuevos equipos Que quieran participar En esta próxima liga Del softball De lanzamiento Modificado De la UNAM Es una liga dominical Verdad Y está prevista Pues para ya Las primeras reuniones Para este próximo fin De semana El 22 de marzo Así es que Echa la invitación Echa la convocatoria Para los que quieran Equipos Que quieran participar En la liga Panchón Espinosa Así es Mientras que la otra convocatoria Es a través de la Federación Nicaragüense De Béisbol Asociado Que el presidente Recordemos que es Nemesio Porra Dice Convocatoria Para la 34 Campeonato Nacional De Béisbol Categoría Juvenil La 2014 2015 La FENIVA Por este medio Convoca oficialmente A las asociaciones Departamentales De Béisbol De las regiones Autónomas De la Costa Caribe Norte Y Sur Y la zona especial De Celaya Central A partir A hacer partícipe En el Campeonato Nacional de Béisbol El que se celebrará En la ciudad De Estalí Departamento de Estalí Con Succede en el municipio De Condega Conforme a las siguientes Bases de participación El campeonato Se estará realizando El 26 de marzo Al 1 de abril Del 2015 Los jugadores Participantes Deben de tener Entre las edades De 13 Y 14 años De edad Calendario Es decir Haber nacido Es decir Haber nacido Entre los años 2001 y 2002 Así que va a estar Alegre Nuestros amigos Estelianos Mucho béisbol Juvenil Este próximo Fin de semana A partir del día jueves Si así es Y también La nómina Integrada por 18 peloteros Un manager 3 coach Y un delegado Y algo relevante Algo que apuntaba Nemesio Porra No ponen un divulgador Ahí verdad Siempre deberían De tener los equipos De llevar un divulgador Que importante es Y llevan a un delegado Llevan a un padre de familia Llevan a otro Pero no ponen A un divulgador Algo relevante Algo relevante Que hacía la Llamaba la atención Nemesio Porra Que el que no esté En el roster No se puede quedar Durmiendo En los En los albergues En los albergues Y también Llamaron la atención Que No llamaron la atención Sino que le dieron Como consejo Que lleven Sus cucharas Sus platos Y sus Sus herramientas Sus herramientas De guerra Así es Bueno Vamos a ir entonces Allá con Leonel López Son las 8 de la mañana Con 36 minutos Vamos a venir ya Con toda la información De lo que está sucediendo Alrededor de los Big Leaguer nicaragüenses Que están en el Spring Training Vamos a hablar de Sherlock Culver De Ramón Ramírez De Juan Carlos Ramírez Y principalmente Pues también De Ever Cabrera Wilton López De Wilton López También vamos a estar Hablando un poco Cuando regresemos Ya son las 8 de la mañana Con 37 minutos Leonel López Nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya volvemos Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Le gusta el béisbol menor El béisbol juvenil El béisbol mayoral O profesional Le gusta el softball femenino El softball masculino Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos al 22 55 27 66 O bien a nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Si quieres participar De este programa Llámenos 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 Radio 800 AM Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Por cortesía de Improvisa Buena esa Con Nédula la cabeza En Proca capacitando Y Improvisa resguardando También estamos por cortesía De Deportivo RAN Somos distribuidores directos De las prestigiosas Marcas de bates World Bambat Miking Marucci Combat Espor Puede llamar ahí Al señor Raúl Arostegui Al 22 80 0 5 7 7 O a su celular El 88 82 26 46 Y adquirir ahí su bate Un Bambat Los equipos De Mayor A Que van para Chinandega Todos están buscando Sus bates Bambat Son los de mayor calidad Y los más duraderos Y después de llamarlos Pues allí A Deportivo RAN Y confeccionar Desde luego Sus uniformes Para que vayan Elegantes Elegantes Uniformados Allí a este Campeonato Nacional Del Béisbol Mayor A Que se va a escenificar Allá en Mi Pueblo Chinandega Y pueden darlos a hacer Ahí en Deportes Rivera Que está presente En el Deporte Nicaragüense Está aquí en Managua De la Iglesia El Calvario Dos cuadras Lago 75 Baras Arriba Puede llamar ahí Y comunicarse Con el ingeniero Elio Rivera Al 22 50 56 53 Deportes Rivera Presentes En el Deporte Nicaragüense Y desde luego Que hoy ya voy avanzando Así como Mario Libán Rodríguez Allá en Chinandega Como todos los muchachos Que están allí En la academia Están aprendiendo inglés Están aprendiendo inglés En serio Y lo están haciendo En Cornerstone Que es la solución Con reconocimiento A nivel nacional E internacional Nos dice su director René Acuña Que pueden llamarlo Al 22 50 65 10 Y matricularse Y escoger el horario Que más le convenga De 8 a 10 de la mañana De 10 a 12 De 2 a 4 De 4 a 6 Y de 6 a 8 de la noche Así es que matrículas Abiertas Y con los horarios Que ustedes puedan elegir Cornerstone Es la solución Con reconocimiento A nivel nacional E internacional Así es que Claro que sí Claro que sí Vamos a llamar Lo dice Mario Libán Rodríguez Que esté en sintonía Con su mamá Un saludo para ellos Allá en Chinandega Y desde luego Pues que Vamos Decidemos que Todos los nicaragüenses Los big leaguer nicaragüenses Que están en el sprint train Así es que El día de El viernes El nicaragüense Eber Cabrera Fue silenciado La tarde de ayer Al igual pues Que Sherlock Culver Aunque no tuvo Mucha acción Pues contra Sobre el plato El pinolero Se fue en blanco En un turno En medio de la En medio de la derrota De 3-2 Que los horarios Sufrieron Ante los Ante Tampa Bay El muchacho Eber Cabrera De Nandaime Fue anulado Con el madero Y su promedio De bateo Bajó De 250 A 235 Es más o menos Un promedio En el que se tiene Que mantener Eber Cabrera En esta temporada De Grandes Ligas Y lo está haciendo También en esta Pretemporada Así es que Eber Cabrera Custodiando pues El campo corto Por los pájaros No tuvo incidencia En el ataque Pero siempre sigue Cumpliendo En la defensiva Que ya lo decimos Es un fuerte De candidato Para estar En el mejor Béisbol del mundo Y en esa posición Con los Orioles De Baltimore Antes del Spring Training Eber Cabrera Llegó Ya decimos Buscan un chance Y volver a Revivir Todo sobre su carrera Luego de los problemas Dentro y fuera Del terreno de juego Que había tenido Pero bueno Eso todavía está pendiente Y lo más importante Para nosotros Es el tema De lo deportivo Mientras tanto Pues que Cheslow Culver No jugó ayer Pues en la primera base Y sino pues Que defendió La tercera base Y lo hizo muy bien Sin embargo Pues en el cajón De bateo No tuvo mucha Oportunidad Porque Inició como titular Y en el único turno Que estuvo Cheslow Culver El día de ayer Pues falló Al cierre Después de todo esto Pues el equipo De Kansas City Perdía seis carreras Por tres Ante los Angelinos De California Y También pues El otro nicaragüense Erasmo Ramírez Que no lo hizo mal En esta semana Pues verdad En su presentación En el montículo Estará Viendo acción El próximo miércoles Allen Para enfrentarse Ante Los temibles De los atléticos De Oakland Y esperemos Y esperemos pues Que Erasmo Ramírez Vaya subiendo Su voltaje Y pueda hacer Y estar ahí Pues en la rotación En el puesto Que está buscándose Como el quinto Abridor Del equipo De los marineros De Seattle Y él también Pues nicaragüense Winston Aristides López Sabía No tuvo acción Sobre el montículo Con los Blue Jays Con los azulejos De Toronto Y pues estos vencieron Una carrera por cero A los Yankees De Nueva York Que dividieron pues En dos grupos Así es que El equipo pues De los azulejos De Toronto Venció pues ayer A los Yankees De Nueva York Una carrera por cero Y el nicaragüense Winston López No vio acción Pues eso es Lo que les tenemos Pues acerca de Todo lo que está Pues en los preparativos De el split training De los nicaragüenses Que también pues Se nos quedaba Elmer Reyes Que a propósito Pues fue bajado Esta semana A la categoría Triple A De la organización De los bravos De Atlanta Así es Recordemos que Elmer Reyes Todavía tiene chance Para cuando se amplíe El roster O inclusive Si selecciona Algún jugador De la Gran Carpa Lo pueden llamar a él Y por otro ámbito También Nicaragua Invitado al campeonato Mundial de China U12 Están divididos En dos Son dos equipos Participantes Dos selecciones diferentes Y divididos En dos grupos En el A y en el B En el grupo A Tenemos a Cuba A China Taipei A Corea del Sur A Venezuela A Brasil Y a Rusia Mientras que en el grupo B Grupo de la muerte Japón Estados Unidos México Australia Nicaragua Y Francia Quedó en Nicaragua Un grupo difícil Bueno todos los grupos Son difíciles Si están difíciles Todos los grupos Pero es más fácil Te puede ver más fácil El grupo A Pero este campeonato mundial De béisbol U12 Se realizará El 24 de julio Al 2 de agosto Si próximo Si así es En China En China Recordando Este Dennis Que Nicaragua Quedó en ese grupo B Y está Ahí acompañado En ese grupo B Ante Estados Unidos ¿Verdad? Que es el Defensor De la copa mundial De esta categoría U12 Que son muchachitos De 12 años Que Nicaragua Puede estar en este campeonato En esta copa mundial Del béisbol Allá en China Entre el 24 de julio El 2 de agosto Pero que difícil También le toca Para Nicaragua Porque ahí están Están tres países Bueno hay dos europeos Y dos asiáticos Perdón Está A ver Japón Japón Asiático Estados Unidos México Australia Y Francia Dos europeos Y un asiático Pero más difícil Está todavía el otro Porque está Cuba China Corea del Sur Venezuela Brasil Y Rusia Son potencias Ahí se puede decir Pronosticar adelantado Rusia puede ser La cenicienta De ese grupo Si también podría ser Digamos a ver Cómo está el procedimiento En ese caso De Brasil Porque recordemos Rusia está En el ranking Número 32 En la escala Y Nicaragua está en el 16 Estamos todavía Mucho más arriba Si mientras que Francia en el grupo B Es el número 27 Si Si o sea Nosotros estamos en el rango Pero todavía aún así ¿Verdad? Cuba en el tercero En el ranking Cuba en el tercero China Taipei en el cuarto Corea en el octavo Venezuela en el décimo Lo que significa ¿Verdad? Que Japón está de primero Y nosotros pues Que estamos ahí En el número 16 Todavía estamos En México Todavía está muy Arriba de nosotros Al igual que Australia ¿Verdad? Esto es solamente En el ranking En el papel Y en el papel Pero en el terreno Como dicen Ya eso es otra cosa Como popularmente se dice En el papel El papel aguanta todo Aguanta todo Mientras que por otro lado Hubo una reunión De la mayor De la oficina De mayor league Béisbol A través de su representante Priscila Cisnero En Nicaragua Nos anunció que viene Una liga de prospectos Amateur Este próximo 18 de abril Se hará inicio A la liga de prospectos De la mayor league Béisbol en Nicaragua Con la participación De dos equipos Cada roster Es creado con jóvenes Entre las edades De 15 a 17 años Los peloteros Serán evaluados previamente Según Priscila Cisnero Somos el tercer país En tener representación De la mayor league Béisbol Y el segundo país Después de República Dominicana En desarrollar Mayor league Béisbol Amateur Prospect League Este proyecto Que es grande Si Y muy fuerte Porque Dominicana Y Puerto Rico Son los más fuertes Si Recordemos que Puerto Rico Es una colonia Estadounidense Entonces no cuenta Como país Latinoamericano Si Pero las academias Y el béisbol De MLB Hay muchas academias Que están ahí haciendo Los semieros De la mayor league Béisbol Están en Dominicana Y Puerto Rico Si Pero lo que te digo Es que en ese sentido Hay muchas academias Allí Que están participando Con este tipo De programas Si Hay varias También este proyecto Contará con dos etapas La primera etapa Contará con un calendario De 12 partidos Y los estadios En que se jugará Serán el Jackie Robinson En el Instituto Nicaragüense Deportes Y el estadio Tipitapa Este último Es tentativo Porque dicen que van a evaluar Lo nuevo El terreno A ver como están Las condiciones Y culminará Ser puntuales Sí, exacto O sea, hora y media antes Y también dijo que La mayor league béisbol Va a escoger A los managers Y a los coaches De los dos equipos De los que van capacitando Ahora es lo que nos anunciaba Un roce que Alfredo es el manager Del equipo A Y yo soy del equipo B Y voy a meter a todos mis jugadores Los que tengo cerca En mi academia Entonces para evitar eso Hay un asterisco muy importante ¿Verdad? Y para los que nos escuchan Nosotros vamos a estar anunciando También la fecha ¿Verdad? En que se van a hacer Los trayados O sea, las pruebas De los muchachos Que van a pertenecer A estos equipos No es que yo llego Llegó Alfredo González Al Estadio Nacional Denis Martínez Cuando se ve el trayado En Managua Y aquí vengo A que me prueben No Tiene que ser previamente Inscrito ¿Verdad? Y por eso Priscila Cisnero Ahí nos daba Un correo electrónico ¿Verdad? Y para aquellos Cazatalentos Y todos los que están ahí ¿Verdad? Que tienen que hacerlo formalmente No es que llegó Llegó Alfredo González Con su muchacho Vea, aquí vengo A que me lo prueben No Tiene que ser previamente inscrito Tiene que estar en un roster En una preinscripción Antes Así como va a ser también ¿Verdad? En León Todos los del occidente Tienen que estar preinscritos La gente de Masaya Que va a ser por la parte oriental Granada Carazo Riva La prueba va a ser en Masaya Nosotros Si quieren nos preguntan Posteriormente la fecha Y algo ya Matío También es que En esta reunión Hubo bastante Afluencia De los representantes De las diferentes Academias de béisbol Y los scouts Si, también hubieron Algunos scouts También el scout De parte de la organización De los padres de San Diego Un nicaragüense Elvin Harquin Si, Elvin Harquin Elvin Harquin También estuvo Rafael Estrada Mendoza Si, Rafael Mendoza De Boston De Boston También estuvo Melvin Castañeda De MVP Rivera De MVP Rivera Sports Si Y entre otros De la Academia Nicaragüense De béisbol Si Hubieron variedad Y algo que estaba Mostró todos los Estados de interés En ellos También estuvo Álvaro Montalbán De León De León Y Chinandeja Representante también De Vicente Padilla Así es Si Así es Y así como Estamos diciendo Pues entonces Efectivamente Lo más importante Que aquí es que Los muchachos Verdad Por ejemplo Yo que tengo Los contactos aquí Con algunos muchachos También de allá De Chinandeja Pues yo ya los voy A inscribir Esta semana Verdad Vamos a inscribir Pues allá los muchachos Verdad Y las edades Son de 15 a 17 años Lamentablemente No podemos inscribir A otros Así es que Ah Le tengo una nota A Aníbal Zelaya Junior Que me está preguntando Por Leo Cárdenas Leonardo Cárdenas Leo Cárdenas Dicen que ya no juega nada Trabaja para la alcaldía En Masaya Está ahí Pues ya no juega Ni softball Ya no se volea Ni nada Pues Pero verdad Yo creo que estos recursos También deberían de utilizarlos Ahí las academias Las ligas pequeñas De béisbol Verdad Efectivamente Si Amiga A nuestro amigo Aníbal Zelaya Junior Que me está comentando Vía Facebook Que me dice que Elvin Jarkin jugó con el Boer y los Dantos Así es Y fue pitcher Efectivamente Pero ya ahora El viejo ya Cuando va a hacer las pruebas Con los padres de San Diego Ya ni se volea Aníbal Así es que Al viejo Como le decimos nosotros Cariñosamente A Elvin Jarkin Un saludo pues Para Elvin Que siempre estamos En sintonía Y siempre acompañándonos En esto del bregar De Buscando Talentos Así es que Aníbal Zelaya Aquí te tengo unos chamacos Para ver si No quieres ser socio Quieres ser socio Se va a meter al negocio Dice Aníbal Zelaya Junior Con estos chavalos Estos talentos Que tenemos por ahí Ahí te voy a mandar Unos videos Y unas fotos De los muchachos De mis talentos Para que los mire Verdad Y ahí pues No hombre No te cuesta mucho Ayudarles un poco Con sus vitaminas Y eso Nada cuesta hermano Vea Les ayudamos a un nicaragüense Y es como que Estuviéramos fiándote Le dan las vitaminas Y todo Y cuando se han firmado Ahí se te regresa Dios bendice Se te da Tres veces más Pero así es el asunto Vea Dice que sí Ok Perfecto Así que ya tenemos El contacto pues Con nuestro amigo Aníbal Zelaya Junior Vamos a hablar también Algo también Que alguien que nos pedía Que le mandáramos saludos Ajá No sé si te hace familiar Este apodo El pseudónimo La huereja Hombre Ya se nos había olvidado Hombre yo tenía también Un saludo para Ricky Martínez Que no vino hoy No sabemos verdad Cómo está de salud Si no nos dijo nada Al igual pues Que se disculpa Benito Marenco Que lo tenemos aquí En la radio Pero también pues Anda un poco mal De su presión Anda mal pues De la presión Benito Marenco Debo andar enamorado Cuando uno anda Ahí el mal del corazón Anda enamorado También queremos Le hace pum pum La huereja Estamos ahorita en un equipo Los domingos en la tarde Y me dijo No me saludaron Puse tarde En la radio No Para que no escucha Siempre reclama Y también queremos Mandar saludos a la madrina Del equipo Doña Elena Berrío Ah la madrina Yo creo que era la madrina De Ricky Bueno Así es que Son las 8 de la mañana Con 55 minutos Así es que Retomando el tema Pues de los De los muchachos Que se van a inscribir Muy pronto En Major League Baseball Tienen que inscribirse A través de un correo electrónico ¿Verdad? Y abocarse ahí Con la señorita Priscila Cisnero Y también es lo que Llamó la atención También Priscila Cisnero Dijo que Se le iba a hacer Firmar a todos los Jugadores Que iban a ser escogidos Para esta liga Si un contrato Un precontrato Un precontrato Y también Una liberación Si no me equivoco Creo que es ese término De que si ellos se lesionaban No iba a ser culpa De Major League Baseball Y no iban Si eso está en el precontrato Exactamente Si Si tienen Por lo tanto Tienen que cuidarse O sea que yo voy a inscribir Como a 3 Esta semana Para que Ya cuando Sean el trayado Allá en Chinandega Mis muchachos Pues van a estar por allá Algo relevante también Nos mencionó Nos hizo una breve reseña De este proyecto En Dominicana Los salarios Las firmas De los jugadores Que han estado En este proyecto La más baja Fue una firma jugosa Si, si, si Y se han dado firmas De 2.5 millones En adelante Recordando verdad De que esta va a ser Una ventana Esta liga De amateur De MLB Va a ser una ventana Sobre todo Para que los escabos A nivel internacional También vengan A hacer las firmas Directas Y no va a ser Ya una liga Como la que se venía Desarrollando Y al inicio También se estaba diciendo Que iban a comenzar Solo con peloteros Nicaragüenses Y que tal vez Más adelante Según como se Desenvolvía Podían traer Jugadores de Panamá De la región De la región centroamericana De la región centroamericana Es que de hecho El proyecto es para Nicaragua De hecho el proyecto Tiene que ser para Nicaragua Y traer aquí peloteros De la región Pues no Como que le quitaría Un chance Un boleto Exactamente A los muchachos Nicaragüenses Así es Así es Así es que bueno Recuerda pues para hoy Nosotros vamos a estar Dándole cobertura Pues ahí A este campeonato De softball De lanzamiento Modificado Libre ¿Verdad? Como lo es Las muchachas Allá pues ¿Vas a jugar ahora? Sí Hoy tenemos juego A las 10 de la mañana 10 de la mañana Vamos a ver Si se nos dan chance Ahí en la tarde Jugamos en el campo De la Uni De la Uni Y la equipo De la Tenderí Juega a las 9 de la mañana En el campo Del maestro Gabriel Hoy se inaugura Hoy se inaugura La liga de Tenderí Sí La liga de Julio Barrios Conocido Como el Cuajipal Como el Cuajipal El lagarto Le dicen El lagarto No llega ni a Cuajipal Saludos pues Para Julio Vargas Y todos los muchachos Que hoy van a estar Iniciando pues Este campeonato De softball De lanzamiento Modificado La liga Barrios Orientales Atención A todos los futbolistas Lionel Messi En la victoria Al Barcelona 2-0 Ante Leibar Quedó de líder En gole Es líder De goleadores Con 32 goles Y Y hace esto En marca Que ya pasó A Cristiano Ronaldo Que él era Actualmente líder Sí Hombre Como salió El Estelí Empató Esta semana Sí Empató Igual que El Walter Ferretti Y tuvo su primera victoria El Fox Villa Algo histórico Sí hombre Por algo se comienza Pero ella ya tuvo Su primera victoria El equipo del Fox Villa Le ganó al equipo De Somoto Y eso que al Walter Ferretti Le hace falta Un partido Todavía Todavía Y entonces está con 55 puntos En la cima Y 50 puntos El Real Estelí Le sigue A los pasos Al equipo De Managua Así es Bueno Y en el campeonato Departamental Rápidamente Ya cuando faltan Prácticamente 4 minutos Para las 9 de la mañana En el campeonato Del departamental Del Béisbol Mayorá Así es que Ya tenemos pues Los resultados Y en la etapa Semifinal Pues que inicia hoy La etapa semifinal Inicia hoy Hoy Las semifinales Ya hoy Estarán jugando El equipo del nuevo Carnic Frente al equipo De Los Amigos ¿Verdad? Esto va a ser en el Jackie Robinson Ya a partir de las 10 de la mañana Y en La Unica Donde va a estar seguramente Nuestro amigo Marvin Tronberry Estarán jugando ahí En La Unica El equipo de Repuestos Almir Frente al equipo De San Francisco Libre Así es que Son los 4 clasificados En este campeonato Del Béisbol Mayorá Departamental Así es que Ya se preparan Pues todos estos muchachos En el Jackie Robinson Y en La Unica Estarán jugando Este campeonato Semifinal Departamental Toro del Carnic Frente a Los Amigos Repuestos Almir Frente a San Francisco Libre Y en la liga De softball De Barrios Pasqueros La semifinal Sigue hoy Domingo 15 de Marzo A las 9 de la mañana En el campo de Corliza Número 3 Barrios Costeros Sí El equipo de Los Pescadores Distrito 2 Versus Los Tigres Del Rubén Darío Y a las 9 en el Carnic Santo Domingo Versus Barrios Boder Bueno se me perdió Mi amigo Que tiene otra liga Allá por el recreo Este Huicho Castillo Huicho Castillo Se me perdió Con la liga Pero me dijo Que estaban jugando Pero no sé Saludos pues Para todos nuestros amigos Allá también En la liga de Esquipulas Que no tenemos Información Saludos pues Para Pedro Rivas Y Jim Rivas Que nuestros amigos Que siempre nos Saludan Y siempre están Ahí en sintonía Con nosotros Bueno Ya hemos llegado Prácticamente al final De nuestro programa Son las 9 de la mañana En punto 9 de la mañana En punto Queremos agradecerle A todos los que estuvieron En sintonía con nosotros Gracias a don Sergio Rubí Por sus comentarios Excelente Gracias por los saludos A don Salvador Castro A todos los que hicieron Sus comentarios positivos Para este Nuestro programa deportivo Para todos ustedes A nuestros amigos Allá en el exterior Que siempre están En sintonía con nosotros A Efraín Quintana Le manda un saludo A don Salvador Castro ¿Verdad? Muy efusivo De parte de Efraín Quintana Nos dice aquí Vía Facebook Efraín Quintana Saluda a don Salvador Castro Y a don Sergio Rubí Él está allá En San José Centro Me dicen Costa Rica Y ya viene muy pronto Para Nicaragua Al igual que Aníbal Zelaya Junior Que me trae Dice Una docena de gorras De los azulejos De Toronto Ya parece para que La regalemos aquí A nuestros oyentes Vamos a tener que Traerlo aquí A Aníbal Zelaya Junior Cuando esté Con nosotros Porque dice que quiere Ir a jugar perrera Ahí lo podemos llevar Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos A un lugar seguro Pues vamos a andar ahí Lo bueno es que vamos a andar Con gastos pagados Sí Saludos pues Para nuestro amigo Donde él quiera Lo vamos a llevar Claro así es Él invita Te parece Después del programa Cuando él venga A una catamala Una leche Una catamala Sí Sí Efectivamente Vamos a tener que Llevarlos por buenos lugares A nuestro amigo Zelaya Junior Así es que Se me cuidan Se me van por la sombra Estuvimos con nosotros Allá en el Control Master Leonel López Benito Marenco Que está por aquí Un poco Enamorado Un poco enamorado Charly Maltés Un abrazo Saludos para los niños De la Quintanina Para todos ustedes Queridos agentes Que siempre están en sintonía De nosotros Bendiciones Y siempre les recordamos Que hay que estudiar Ah perdón Denis Moroney El chico de plata Que va para la parte ahora Del voleibol de playa Va rumbo a San Juan del Sur Yo soy Alfredo González Les decimos que Hay que estudiar Y trabajar Como mi amigo Aníbal Zelaya Para poder progresar Nos vemos Nos escuchamos Hasta el próximo domingo Si Dios así Lo permite Y no dejen de escuchar hoy La transmisión gigante Internacional Dantus vs Boer Hoy aquí en el Estadio Nacional Clásico de los 80 Revivido Hombre voy a tener que ir A ver ese clásico Hoy Nos vemos El próximo domingo Bendiciones Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana